A ver si estamos en directo, por fin, porque la otra conexión no estaba bien. A ver si me ayudan a saber si estamos o no en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que ya estén conectando. Por ahí ya veo que me están saludando, así es que vamos a tener una sección de unos minutos saludándolos. Y después de eso vamos a comentar lo que estamos hablando, algo que creo que siempre me preguntan y voy a hacer eso, voy a hacer en vivo siempre después de los blogs. Después de los blogs vamos a hacer en vivo y vamos a conversar. Si no te gustan los en vivos, porque crees, pues, que, no sé, no lo sé, puedes volver en los otros blogs. Yana Anderao y Dorván Karol Yaldí. Mis niños están conmigo hoy, así es que me gusta tenerlos a mi mirada, así es que si escuchan ruido y eso, ya saben. Nuevamente, es un en vivo. Están estrando a mis casas, así es que entrar a mi casa es escuchar todos los ruidos de mis niños, escuchar lo que hablan, lo que juegan y todo. Entonces, espero que lo entiendan. A ver, vamos a saludarlos. Estrella, ¿cómo estás? ¿Cómo está Carolina? ¿Cómo estás Gaby? Luchi y, a ver, Karol, Ángela, Susan, Andrea, ¿cómo estás? Gracias, gracias. En realidad no tanto me ha salido una alergia porque he comido queso y yo normalmente no como queso. Van Karol y Anador. Taitli. Gracias, igual todos. Suri Day, bendiciones, mayas saludos desde México. Siéralo bien, Yana. Esclosa. Ok. Quiero mostrar, Peacock. A ver, yo le muestro. Yana ha dibujado esto hoy. Yo le he dibujado el Peacock y se lo ha pasado dibujando, pintando, ¿no? Yo he dibujado esto y se ve bien. Peacock o sea un pavo real, ¿no? Algo parecido a un pavo real que hice. Y yo lo he estado viendo. Me pregunta Karol. Karol me pregunta si los niños hablan español. Hablan español, pero también hablan los otros idiomas. Entonces, cuando están con alguien que ellos sepan que hablan solo español, van a hablar solamente español. Pero si están en casa, no es así. Y no es posible tampoco porque todos hablamos diferentes idiomas. Entonces, no lo van a ver. Pero otra cosa es que siempre me dicen también, Maya, ¿y por qué no solo le hablas español? Porque es tu idioma natal. Pero, chicos, no es así. Es mi idioma natal, lo sé. Pero ellos nacieron escuchando a sus 2 padres hablando inglés. Entonces, llega a ser. Bueno, llega a ser la primera lengua que escuchan, la primera lengua que ellos captan y la primera lengua que también aprenden, ¿no? Esperen un ratito que aquí ya necesito ayuda. Y, entonces, es algo que yo no puedo decirles. No, no hables inglés porque es lo primero que escuchan. El español y el hindi se vuelve, es su lengua materna de los 2. Entonces, ellos no es que querían, les gusta aprender idiomas al inicio, sino que tienen que aprender los 3 idiomas y, por tanto, hablan los 3 idiomas. Vienen acá a Italia y también tienen que aprender el italiano si quieren, pues, tener amigos, si quieren ir a la escuela y todo, ¿no? Entonces, no es que, Maya, háblale solo en español. Cuando, pues, ellos no tienen esa costumbre, incluso ellos a veces me preguntan en inglés y lo respondo en español o me preguntan en español y yo les digo en inglés. Ahora, tengo que aprovechar esta cosa que ha habido tan compleja de los idiomas para que ellos luego, cuando crezcan, puedan ayudar a tanta gente, ¿no? En la calle, ¿cuántas personas hay que de repente solo hablan hindi, solo hablan español, solo hablan inglés? Y, entonces, por eso. A ver, ¿qué estaban ahí escribiendo? Yo voy a leer. Tuviste mucho valor por tus hijos y todo fue por estar mejor. Espero tener fuerza y poner mi vida en orden, que mi relación parecida a la tuya. Yana, uder, short. Íder, short, oíder. Íder, bad me carey, Yana, please. Así es que, este, yo, esto me lo ha dicho Clarita. Miren, hoy día vamos a hablar de algo muy importante que yo lo quería hacer en un video en el otro canal. No, no es Hulta, esto es aquí. Yash. Yana, pica a tu hermano. Este... Yash, que no le gusta usar estas medias que se le ponen dentro. Que yo lo quería hacer en mi otro canal, este video. Pero ustedes saben, esto de hablar sentadita y bonito, yo de verdad es que no estoy en esa época. Tengo días en donde no me quiero levantar, si es posible. Felizmente, lo digo felizmente, que ya viene la escuela. Pasado mañana ya comienza la escuela, así que me tengo que despertar nuevamente a las 7 de la mañana. Y eso me va bien, porque de veras que estar así de mal y no poder pararse, tener náuseas, no es lo mío, no me gusta. Aunque me digan descansa, yo me siento, de verdad, me siento la peor persona por no tener el día, no disfrutar el día, ¿no? Así es que les quería comentar. Este video va a ser como, Yana, vamos a tener que saludar a Yana y Yash, que están de un lado a otro, de verdad. Ay, estoy así. Y yo no soy la mamá modosita, chicos y chicos. A mí si se portan mal, de verdad, es que les digo como venga. No me gusta que tomen a los padres que sean desconsiderados, ¿no? Así es que no soy tan modosita, yo soy el amor de madre. No, no, no. Y los amo, pero tampoco me gusta que, pues, que nos respeten, ¿no? Yana, mami, video van a ver, ¿por qué? ¿Ti qué? Por qué? A ver, voy a saludar. Katherine, me dice, hablar más de un idioma, hablar más de un idioma, te abre muchas puertas. Yash, Yash, Yash. Ok, ok, ok. Give me. Bad me, I give you, ¿ok? Los tengo aquí llorando. Yash. Yano, please. De duro. Es por le carado. Es por le carado. Ok. Don't cry. De verdad es que se pone en un plan, ah, tengo que controlarme porque no puedo, de verdad, escucharlo, una llorar y el otro. Pero bueno. Krishna Gopal Gopal, canta mala, mi collar de Tulsi. Algo por Amazon a un amigo de la India. Bueno, en fin, chicos y chicas, no vamos a estar a, no quiero expandirme ahí hablando, hablando. Entonces, queríamos hacer este video, hacer este video para de repente ayudar a algunas personas, ayudar a algunas personas también que me dejen de preguntar algo y que dejen de pensar algo. Porque a veces recibo, por ejemplo, mensajes incluso de gente que vive en Italia. La verdad, yo no tengo una tan buena relación con la gente latina acá en Italia. El tema es que las personas que me han visto venir acá creen que yo he venido de otra forma, con otra situación, creen que mi vida aquí es de lo más fácil y todo se lo atribuyen a mi mamá y a mí de verdad es que no me gusta eso. Este, siempre cuando mis hijos se portan mal se los digo y cuando se portan muy bien también, cuando me toca decir qué bellos que son, qué buenos se portan, lo digo porque sé que les cuesta a ellos, ¿no? Son niños que han pasado por muchas cosas. Lo mismo conmigo. Si hay algo que me toca a mí decir que he hecho mal, lo voy a decir. Si hay algo que me toca que por lo menos se diga con la verdad, también se tiene que decir con la verdad. Sí, mis hijos de verdad que ahorita, ¿saben por qué estaban peleándose por la naranja? Lo que pasa es que habíamos dejado varias naranjas, los he dejado arriba del refrigerador, arriba. Entonces, yo saqué algunas y mis hijos no comen una banderina, comen 10, 20, o sea, son extrajerados, igual que la madre. Y como yo estoy haciendo el video aquí, estoy sola, no los quiero por toda la casa, los quiero ser camí. Entonces, bueno, nos toca aguantar eso, ¿no? No, Katherine, es que el tema es eso. El tema es que hay mucha gente que dice, bueno, maya pudo porque tiene la mamá viviendo allá. Maya pudo porque tenía un amigo allá. Maya pudo porque tenía el dinero. Maya pudo por cuál. Entonces, ¿qué tal si hay alguien que no tiene ninguna de esas posibilidades como creen que yo las tuve y quiere también salir de un problema que es grande y quizás que no se pueda salir? Y quizás sea más fácil de lo que me tocó a mí porque recuerda que yo he tenido que salir de un país tan conservador, un país en donde el hombre, aunque legalmente luego de la separación no valga mucho el hombre, siempre cuando vas a un lado, tiene tu esposo, tu esposo, vas a matricular a tus hijos a la escuela, tu esposo, tu esposo, vas a alquilar una casa, tu esposo, tu esposo. O sea, no, casi, casi, no existe una mujer que diga, oye, yo estoy alquilando. Yana, you, please, close the door. Get me back, me volte. Get me back. Abuela, ¿qué es el gif? ¿No? Tú fui la chitera, dije, quiero que va a mi video buena. ¿A ti qué? Túmbi, túmbi, give. Pero, por favor, chitera, fight me, cara. Fighting me, cara. Claro, estoy ahí que los amenazo, que se porten bien, pero que luego me piden regales y cosas así, así es que, bueno. Entonces, un país tan difícil. ¿Qué tal si a ustedes les toca nada más salir de una ciudad a otra? Entonces, yo les voy a contar hoy día todo, todo cómo ha sido, todo el proceso de cómo yo decidí irme, porque algunos piensan, ah, Maya ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo, otros piensan, tenía un novio y tal, entonces quería venirse, otros piensan cualquier otra cosa. Pero la verdad de las cosas solamente lo saben muy pocas personas, personas que han estado en ese momento conmigo, como por ejemplo Sandra. Esto era crape, es límame, Jordi, doctor. Sí, crape. ¿Qué? Ay, Yash. Yash, ¿niche se vejo, Yash? Please, ¿niche se vejo? Dijúljeme que la luz está acá. ¿Niche se vejo? Yana, baste, bata, please. Bast. Vejo. Bast. Dopo me re video bancaro, video cutam ho gay, fir me jada horas le he carado, ¿ti que? Yash que sath vejo, porque either se light va, Yana, yad que sath vejo, yash que sath vejo. Fir light bancaro, Yana, please. Either vejo. ¿Qué? Ay, tengo a mis hijos, discúlpame si a algunos no les gusta. Este, bueno, en fin. Ay, Dios, mis hijos no nos van a, no se nos van a dejar, ahora sí es que discúlpenme. Bueno. Entonces, esto va a ser para ayudarlas, para que salgan del hoyo y que la verdad entiendan una cosa que alguna vez, por alguna razón se nos cierra, no sé qué nos pasa al cerebro, ¿no? A todos, a todos y a todos. En algún momento, cuando ya estamos acostumbradas al dolor y a tantas cosas, decimos, es lo que me merezco, voy a seguir con esto, me cierro a eso, digo, no hay solución y cosas así. Y la verdad que eso no, pues, o sea, no es una justificación. Espero que se me escuche bien. Ahora voy a hacer algo. Estoy todavía con batería. Esperen un ratito. Tengo un problema acá con la señal. No tanto con la señal. Espérenme. Ahora sí. Entonces, creo que eso les va a ayudar tanto a ustedes y también va a ayudar a entender lo que yo pasé. Les cuento que hace dos días acabé de ver un documental, no, era un programa de la televisión peruana. Se llama Nunca Más. Y Nunca Más es un programa que a mí, por lo que me gusta, y no es que yo lo veo siempre, es más, no suelo ver programas así porque me llenan de mala vibra, ¿no? Pero siempre te cruzas con cosas que debes ver, que debes ver, cosas que tú dices, bueno, no me gustan, pero quizás si ves ese programa, te... Ya no mamá cámcaro. Este, si lo ves, ustedes van allá, y el last bar, ¿ok? Y el last bar. Entonces, si ustedes lo ven, dicen, ah, no, o sea, de una manera abren un punto de vista nuevo en su vida. Y yo no lo quería ver, pero dije, bueno, siempre que hago mis cosas digo, bueno, lo abro y lo abrí. Y era mi vida, mi vida, lo que yo he pasado por mucho tiempo y lo que me llevó a hacer el cambio que yo hice y sobre todo lo que me llevó a sacar a mis hijos de la India, que era algo casi, casi imposible. Por no decirles que era imposible sacarlos de India. Y esa era la mejor arma de esta persona, que yo casi, casi no pueda sacarlos del país. Voy a, si ustedes me, ustedes me preguntan y me preguntan, voy a tratar de buscar cuál era exactamente el caso para poder yo copiarles el link, ¿ok? Pero ahorita no, no se los puedo pasar, no se los puedo encontrar, porque, bueno, tendría que buscar un poco más Yash. Yash, entonces, este, bueno, voy a buscar el link y se los voy a poner después. Ya saben que este video igual lo encuentran. Yana Close the Door igual lo encuentra. Y, bueno, yo lo voy a dejar ahí y luego cuando ustedes me pidan el link, pues lo voy a, se los voy a poner. Este creo que es la historia más difícil y no se los había contado. Hay cosas que vamos a tener que contar hoy para que ustedes sepan qué me hizo de verdad abrir los ojos y decir, ya me cansé. Como ustedes saben, una de las razones por la cual ustedes han visto videos de mi ex esposo y yo, el año pasado ha sido en el cumpleaños de Yana y en Navidad. Porque siempre me dicen, Maya, yo he visto videos de tu esposo desde hace un año. O sea, que no es que te has separado dos años y medio y eso no es así. Hace un año yo le di la oportunidad, la última oportunidad de que vivamos, digamos, en paz en lugares separados de la casa, pero con una condición que era hacerle la partida de nacimiento a mi hijo. Y la partida de nacimiento de mi hijo era lo más importante, porque sin esa partida de nacimiento, yo no podía hacer que mi hijo se convierta en peruano. En la India no hay doble nacionalidad. Por lo tanto, si mi hijo es indio, que ha nacido en la India, porque ha nacido en Rajasthan, en Yodhpur, o decide ser de la India, o cuando cambie de nacionalidad, que es peruano, ya no puede ser indio. Hasta que él cumpla los 18 y diga, bueno, no quiero ser peruano, decido eliminar mi nacionalidad o dejar mi nacionalidad por la India. Entonces, la única forma de llevarme a mi hijo del país era cambiando su partida. ¿Por qué? Porque yo hice lo mismo con mi hija, porque mi relación ya estaba mal desde hace mucho tiempo. Entonces, él con el miedo de que haga lo mismo con mi hijo, lo que hizo es cambiar la partida de nacimiento. Mi hijo, que su nombre es Yash, Jane, ¿no? La mamá tenía otro nombre, que era un nombre muy simple, porque en la India, cuando tú te casas, no necesitas ningún papel para acreditar tu nuevo nombre. Y la mayoría de los, Yash, no, la mayoría de las familias le ponen a sus esposas un nuevo nombre. Le llaman, pues si yo me llamo Carmen, me pueden llamar cualquier otro nombre. Pero de repente, este, Lalita, cualquier nombre que a ellos les apetezca. Y ese nombre es el que queda. Ese nombre es el que legalmente vale también, porque en la India no necesitas un papel para decir que haces tu nombre de casada o de no casada. En la India, si ese es tu nuevo nombre de casada, ahí vuelves a nacer, ¿no? Espero que me entiendan. A ver, ¿me escuchan bien o no? ¿No? 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 Lalita, bueno, un ejemplo. Entonces, este, cuando yo me había separado, yo tenía el tema de viajar. Yo quería viajar nuevamente a Perú. Nunca pensé venir a Italia. La primera razón por la que no quise venir a Italia es porque yo creo que los latinos y la mayoría de peruanos, yo reconozco que somos muy, muy estudiosos, nos gusta mucho estudiar o tenemos una profesión en nuestros países y eso apunta de mucho trabajo, ¿no? No es gratis eso. Y lamentablemente cuando uno viene a Europa tiene que hacer trabajos técnicos, trabajos que igual son trabajos respetables, pero lamentablemente, o y la verdad, para ser honestos, no son trabajos que nos gustaría hacer porque hemos estudiado para algo más. Sí, después como. Este, entonces, la verdad es que nunca pensé venir acá por ese tema, no quería de repente ver, no quería sufrir tanto como ha sufrido mi mamá. Mi mamá ha venido acá y ha estado tantos años sin papeles hasta que consiguió los papeles, ha estado tanto tiempo trabajando de una manera que no se lo merecía porque fue una persona que es educada, estudiado. Y lamentablemente cuando tú tienes esa clase de vida y no das lo mejor de ti, entonces yo nunca pensé en venir a Italia. Este era el último lugar, el último lugar que yo quería venir es la verdad, así es que nunca lo pensé. Pero cada vez que mi exesposo quería como que quitarme a mis hijos, ¿no? O más que todo al niño, al varoncito, él me decía, ve a Italia. No, vete con tu mamá porque es lo mejor. Y yo sabía que no me podía ir porque no podía sacar a mi hijo de la India por el tema de sus papeles. Porque el nombre que aparecía ahí en ese papel, en esa partida de nacimiento, era el nombre de otra mamá. O sea, era el nombre de otra persona que no era yo. Y lamentablemente eso, cada vez que él me decía eso, yo decía, no tengo solución. Cada vez que yo me voy a otra ciudad de India, me sigue. Cada vez que él puede, habla con el dueño de la nueva casa donde yo vivo y le dice, esta mujer es mala. Y bueno, los administradores dicen, es mejor que te vayas porque no queremos que un hombre venga a hacer problemas a nuestro edificio. Para alquilar necesitaba siempre los papeles que los tenía, pero no me lo daban en físico por el tema de que no era lo que la ley mandaba, ¿no? Entonces, de verdad es que era tan, tan complicado que yo me había acostumbrado al dolor. Por esos dos años exactos, son dos años que yo dejé de vivir, dejé de vivir. Ciérrame la puerta, Yana, please, Banca Rodor. ¿A Buda y de reno? ¿A Buda y de reno? Banca Rodor. Ok. Y yo decía, yo creo que esta es la única forma de vida, ¿no? Entonces, más o menos vivía de una manera como me acostumbraba al sufrimiento de no tener solución. Decía, la única forma en que él de alguna vez me ayude es volviendo con él. Decía, la única forma de que él me ayude es diciendo lo que, o sea, lo que él quiera, yo haga lo que él quiera, ¿no? Yo no podía ni hablar con nadie, ni con el mototaxista, ni con el que vende en las tiendas. Yo no podía usar el teléfono. Yo no podía vivir. Y esos señores y chicas, las que están con novio, las que están con marido o esposo, o como ustedes les llamen, eso no es permitido. Cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos en una relación y decimos, ya no quiero porque no me gustas, porque ya no te amo, se acabó. No podemos estar así. Y la primera, el primer, ¿cómo se le dice valor de una persona es la libertad? ¿Cómo es el primer derecho? Disculpen, ahí se me va el español. Ese era el primer consejo, el primer derecho que tiene una persona es ser libre. En el momento que dejas de ser libre, aunque suene errado, no estás viviendo. No estás viviendo. Entonces, eso es una de las cosas que creo que yo no lo notaba en ese momento y yo pensaba que era muy normal. Incluso cuando yo volví, era terrible, ¿no? Yo ya los he contado en los dos videos, así es que no voy a... Que me lo pueda, si él come bien, a no gustas. Bueno, en fin, ya vamos a hablar de eso. Yo voy a leer todo. Si ahorita no les contesto, les seguimos contentando abajo. Entonces, en este reportaje ustedes van a ver la misma historia mía. O sea, solamente imagínensela en inglés y en hindi y créanme que es lo mismo. Es horrorífico porque a esta chica le pasa esto en Perú. Estamos hablando que me pasa esto en mí, en la India. Y todavía dices, bueno, reglas del país, tradiciones. Pero a esta chica le pasa en Perú. Le pasa esto en Perú. Entonces, a ver qué me dice. Y, bueno, yo contaba todo a mi mamá, pero mi mamá no podía hacer nada. Mi mamá no podía sacar a mi hijo. Nadie podía sacar a mi hijo. La única que tenía que pelear esa batalla era yo. Yo varias veces he llamado a la embajada, como ustedes siempre me dicen. Oye, ¿por qué no llamas a esta embajada? Como si fuera tan fácil. La embajada no puede hacer algo contra el país. La embajada me ayudó mucho para querer cambiar los papeles de mi hijo. Pero no se puede, señores y señoras, porque no es algo que la embajada puede hacer. La embajada hace cosas que le permite su gobierno y el gobierno donde ellos viven. No permiten que cambien las leyes del país en donde están radicando, donde están ellos. Así es que por esa razón ellos no pueden hacer nada. Claro que cuando yo tenía un problema ellos llamaban a la policía, mandaban a la policía a mi casa y todo eso. Pero no se podía. Entonces, por esa razón yo estuve, yo volví nuevamente con mi ex esposo. Le dije una cosa antes de volver y también cuando dejó la casa por última vez. Yo le dije, yo no te amo. Yo creo que eso tú lo entiendes. Pero la razón básica por la cual yo no estoy contigo es porque yo no te respeto. Porque yo no puedo respetar ni siquiera pensar en alguien que yo pueda alguna vez amar. Porque el amor crece, chicos y chicas. Yo cuando me casé, yo no lo amaba tanto. Yo lo respetaba y pensaba que era el hombre ideal. Porque siempre hay que ver muchas cosas en las que nos parecemos y en muchas cosas nos parecíamos. En cosas que uno dice, bueno, nos llevamos bien por esta razón, por esta razón, por esta razón. Sin embargo, yo no podía respetar a una persona malvada. Y la persona malvada es a la persona a quien no te está dando la posibilidad de decir que este hijo a quien yo lo he parido es mío. O sea, no me dejas decir que este es mi hijo. Porque si tú lo haces, te vuelves una persona normal. Yo quiero alguna vez amarte, pero quiero decir, eres una persona normal. Que le das la posibilidad a la madre de tu hijo de decir a su hijo, hijo. Entonces, de verdad es que es terrible, pero también al mismo tiempo yo creo que él entendió. Porque después de eso, cuando nosotros volvimos, yo a él, ese ni un mes ha pasado. Ha pasado, creo, a ver, un mes y medio que era la prórroga, digamos, ¿cómo se le dice? El tiempo en el cual nosotros tratamos de llevar las cosas bien y que teníamos el tiempo de un mes y medio para decidir si nos divorciábamos o separábamos totalmente. Que fue exactamente desde mitad de noviembre hasta diciembre. Hasta la última semana de diciembre. Ha sido exactamente un mes y medio en donde nosotros tratamos de ver qué podíamos hacer. Pero también es que yo no daba un sí para la relación hasta que él no cambió los papeles de mi hijo. Entonces, el Dios es grande porque yo sé que todas decían, qué tonta, cómo volvió con él. En realidad no habíamos vuelto, pero no estábamos dando un espacio para que hasta diciembre viéramos si podíamos o no podíamos vivir. Entonces, él me hace el cambio de la partida y créanme que era casi imposible que lo cambie. No ha sido hasta que él ha ido conmigo, hasta que hemos hablado, preguntado, hasta que yo le he dicho en qué país del mundo. O sea, que si yo voy a dar a luz y digo, yo soy Jacqueline Williams y él es mi hijo. O sea, tiene que preguntar a la madre, si la madre esté con cesárea, no, no sé, no sé. Tiene que preguntar a la madre, tiene que haber una firma de la madre de que ese es mi nombre y yo soy tal, 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 tal. Yo voy a responder a todos, no se preocupen, Sandra, Sandra Francesca, ¿verdad? Sandra, a todos ustedes les voy a responder. Clara también les voy a responder. Clara, Sandra, a todos les voy a responder. Así es que vamos a terminar con esta parte que no estoy muy lejos a terminar. Entonces, él cambió este papel, pero yo ya no podía realmente tenerlo en la misma casa. Él estaba en el primer piso, yo estaba en el segundo piso. Era la situación más horrenda de mi vida. Yo no comía casi porque no quería pasar por la cocina. Cocinaba básicamente para mis hijos y venía solamente a cocinar la cena. Era una situación muy complicada. No hacía videos por lo mismo. Y luego de eso, chicos, yo dije, no, pues yo no puedo más. No me importa que tenga que esperar la partida ni nada. Yo ya sabía que los temas de las partidas ya estaba casi hecho, que solamente faltaba recoger el papel y ya está, ¿no? Entonces, no es que fui viva, pero dije, bueno, ya hice este papel, ya firmamos ya todo. Así es que nos toca solamente esperar. Y ya no podía ni verlo más, ¿no? Entonces, un día me le acerco y le digo su nombre, le digo, quiero hablar contigo. Ya habíamos discutido y todo, pero en ese momento quería hablar contigo. Y le digo, mira, qué feo es obligar a alguien que no te ama a vivir contigo. Y lo peor es que los niños lo ven. Los niños ven que no nos sentamos en una mesa. Los niños ven que no nos hablamos. Los niños ven que nada. Y cuando yo lo miré, le dije, él casi como entendió, ¿no? Entonces, yo le digo, lo mejor es separarnos, que tú vengas a ver a tus hijos. Yo te los voy a dejar ver, que tú les pases lo que les corresponde. Yo ya no soy tonta, le dije. Yo ya no me voy a ir de esta casa. Porque cuando yo me quise ir las dos veces, me hiciste la vida imposible. Te aprovechaste de mi papel, de repente, de ser dependiente tuya legalmente por la visa. Y yo me fui como toda, en realidad, porque eso me lo enseñó mi madre, ¿no? Si tú dejas una relación, no tienes por qué depender de ese hombre. Porque, pues, si tú dejas a un hombre, lo dejas. Y no es que me mantenga, que me todo. Porque yo era la esposa legalmente en Hong Kong, claro. Pero, bueno, hay un papel ahí. Si queríamos, lo usábamos legalmente en la India. Entonces, yo le dije, yo ya me he ido en las dos formas decentes, como nos enseñan a nuestros países a irnos y a dejar. Porque yo sé que hay mujeres bien aprovechadoras. Pero en mi caso no ha sido así. Yo las dos veces quise irme con la cabeza en alto y yo mantengo a mis hijos y yo me voy a otra ciudad o me voy a vivir en otra casa. O sea, tú no me dejaste. Y la verdad que en este país las leyes no son así. En este país el que se va eres tú. La casa me pertenece tanto a mí como a ti. Pero en este caso ya ha habido violencia. Y si yo te denuncio, ya sería la enésima vez que te denuncio, pero sería la más importante porque es violencia doméstica, sabes muy bien que no te van a dejar a verlo a los niños. Así es que es mejor que tú te retires, que vivamos en paz. Y ahí como que él se volvió como loco, se cegó. Yo recuerdo que yo estaba como en la cama hablándole y él estaba sentado en su computadora o en su iPad. Y pues él es un hombro de 1,80, ¿no? 1,81, 82, bien alto, ¿no? Y pues la gente en la India cree que los, la gente en otra parte cree que los vegetarianos somos debiluchos. Es mentira. Hay vegetarianos súper fuertes porque en la India se come muy bien. El vegetariano come mejor que el carnívoro en la India. Así que tiene unos huesos, pero huesos. O sea, de veras. Así es que agarró y yo estaba sentada y de la nada, plap, me tiró al suelo, ¿no? Me dio una patada que de verdad es que yo no recuerdo cómo, 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 cómo llegué al suelo, pero llegué así en el suelo mal. Yo me paré. Yo me paré y no lo quise ver. Fui a mi cuarto y me quedé un rato ahí. Y yo no sé cómo le pasó. A ver, porque ustedes siempre me resuelven miles de dudas, chicos y chicas. Siempre, siempre. Incluso cuando Yashka se desmayó, cuando hubo la, cuando hubo que le apagaron la luz. Incluso ustedes me dijeron cuál fue el tema, qué le había pasado. Así que gracias por eso. Siempre me apoyan. ¿Y qué me pasó, chicos? Me tiró al suelo, ¿no? Me quedé así. Y yo me paré. Me dolía todo el cuerpo, obviamente, pero dije, oye, no, yo me paro. Me fui a mi cuarto y en cinco minutos tenía fiebre. Estaba con fiebre, pero era terrible. Que él va a mi cuarto, me dice, ¿qué te pasa? Y me toca la cabeza, me toca todo y tenía fiebre. O sea, no sé, debido a la caída, porque yo me caí, pues, de cabeza y todo el cuerpo está en el suelo. Y los suelos en la India son macizos, son este de mármol. Y de un momento a otro, sin nada, me dio una fiebre que era tremenda, terrible. Entonces, me bajan al lado de la sala, que es en el primer piso, donde hacía un poquito más de calor. Y él me trata de hablar y me trata de decir, claro, se siente mal por lo que había hecho, pero de todas maneras tú no le puedes pegar a una mujer y hacerle tanto daño, ¿no? Y ya, me dio mucha fiebre. Vino Yana, que es muy chiquita, y me dijo, mamá, ¿qué te pasó? O sea, ya entendió que algo pasó porque lo vio, lamentablemente. Él no le dio mucha pena hacerlo de frente de sus hijos, golpearlo de frente de sus hijos. Y me dijo, mamá, si tú no quieres estar con papá, no te preocupes, él se va a ir. Y de verdad es que me daba mucha pena que siendo tan chiquita tenga que dar los ojos a tantas cosas, ¿no? Que no es para su edad, pero la miré y yo no me podía mover, no me podía parar porque la fiebre, el dolor, o sea, recién el dolor vuelve, viene después de un momento, ¿no? Bueno, en fin, me quedé ahí. Ese día fue el día, chicos, 27, 27 de diciembre. 27, 28, 29, 30, 31. Han sido, pasaba hasta el día 1 de enero, eran 6 días. En esos 3 días yo estaba con mucha fiebre, la pasé terrible porque luego de la fiebre me dio una infección. Estuve todo el tiempo en cama, él al tercer día decidió irse, no volvió hasta el día 2 de enero, no recuerdo muy bien. Pero bueno, yo la pasé con mis hijos el año nuevo del 2018. Fue el año nuevo más difícil, más triste, más doloroso. Lo recuerdo muy bien porque, pues, aparte de que me había golpeado tan feo, yo me había decidido a que yo de esa casa no me movía porque legalmente me pertenecía a mí también y a mis hijos, más que a mí. O sea, cuando yo digo a mí es porque, pues, yo es la que doy el dinero para mis hijos en la casa, ¿no? Pago todo, pero en realidad la casa es de mis hijos. Entonces, yo ya, yo dije y yo me puse de resolución, yo no creo en la resolución ni esas cosas, yo de verdad que no creo en nada. Solamente no hacerle daño a nadie porque yo le tengo mucho miedo al karma. Una de las cosas que más miedo le tengo en la vida es al karma, le tengo mucho miedo. Entonces, yo solamente me dije yo tengo que salir de esto y tengo que ser muy fuerte porque yo de esta casa no me muevo, no le voy a aguantar a nadie. Ya la nació en Hong Kong, Carla, y yo la nacionalicé peruana, aunque su nacionalidad primeramente era de la India. Nunca la nacionalicé de Hong Kong porque necesitas tener 12 años para que te den la ciudadanía, ¿no? La nacionalidad, bueno. En fin. Entonces, este, yo me puse como resolución salir de este problema, pero salir de este problema como debe ser con la de la ley y no permitir que nadie te pisostee, ¿no? Después de eso fue la parte más difícil, pero yo también me puse muy fuerte. Él me dijo que, él me dijo que él se va a ir, primera, primo. Y segundo me va a decir, y segundo me dijo que, bueno, él se va a ir, que le dé un tiempo, que él tiene que encontrar una casa. Él se iba de la casa por unos dos días y luego volvía. Y un día ya no pude más, simplemente le dije, no te quiero más aquí. Pero era imposible sacarlos de la casa. No pasó hasta que mi mamá fue a la India. Estuvo una semana y los primeros días mi mamá la verdad es que vio demasiado, vio gritos, vio insultos más que todo porque él, a pesar de que estábamos ya separados pero viviendo en la misma casa, no paraba de ver mi celular. Yo tenía una computadora que él me había regalado, ya, y es con lo que yo trabajaba siempre. Y esa computadora él siempre, siempre la tenía con él. O sea, era como que algo que ya le había agarrado y yo no podía hacer nada. Entonces, yo primero es que no tenía una relación con él y no tenía por qué guardar nada, ninguna de mis conversaciones con mis amigos, con lo que ustedes quieran que sea. Porque la verdad es que él y yo ya no estábamos juntos, ¿no? Vivíamos en la misma casa, en diferentes pisos. Y era claro que él y yo no teníamos nada, pero bueno. Entonces, lo último que pasó, les cuento, es que él le faltó el respeto a mi mamá. Porque, bueno, mi mamá nunca miró que un hombre me haga lo que él me hizo. Él me escupió. Y ver que un hombre escupe a su hija, me acuerdo que mi mamá le dijo, oye, o sea, aquí paraste, ¿no? Ya he escuchado que le has insultado a mi hija. Yo ya sé lo que le hiciste hace un tiempo. Yo, si no he venido a la India a matarte, es porque acá las cárceles son muy feas. Porque si no, ya hace rato lo hubiera hecho. De veras. Y yo creo que ya lo hubiera hecho. Ya yo estuviera presa si mi hija sufriera lo que yo he sufrido. De veras que yo hace rato hubiera matado al marido. Lo siento. Si no les gusta escuchar esto, pero es la verdad. Entonces, ella le dijo ya, o sea, hasta acá, mi hija se ha pasado de tonta. Te ha aguantado demasiado. Y si tú le escupes a mi hija frente a mí, es que no tienes ningún respeto ni por mí ni por ella. Así es que le agarró, le agarró, se quiso defender. Él, lamentablemente, agarró la mano de mi mamá y se la dobló horrible. Pero yo, obviamente, yo no soy una santita y bajita. Yo, obviamente, que me quise defender. O sea, si yo pudiera. Mi mamá sí no quería que le haga mucho por el tema de que mi mamá quería. Ella me dijo, ¿no? O sea, que se meta conmigo ahora porque él se cree mucho de que tú estás sola. Que se meta conmigo porque ella me quería calmar a mí. Entonces, esta persona muy inteligente que ya lo había hecho anteriormente. Y si ustedes quieren saber qué pasó, porque yo ya lo voy a contar en otro video. Se los voy a contar en un video en otro en vivo. ¿Qué es lo que realmente pasó la vez que él me botó de la casa? Que ustedes no lo saben y que los tengo que contar porque acá están metidos haters. Acá están metidos youtubers. Están metidos todos. Entonces, yo se los voy a contar en un siguiente en vivo. No me voy a callar nada. ¿Saben por qué, chicos y chicas? Porque muchas de ustedes deben pasar algo parecido. Y ustedes creen que están en el hoyo, más hoyo del hoyo. No es así. Hay gente que le ha pasado más difícil y no le queda de otra que levantarse. Ahora, yo les voy a contar cómo yo le hice para que ustedes lo puedan hacer incluso mejor. ¿Yash? ¿Yash? No es Nácaro, por favor. Entonces... Yo la verdad es que mi mamá lo que hizo es que me dijo que me calme. Y en un segundo él había desaparecido. ¿No? Había desaparecido. Llevó sus llaves, arrancó el carro y no sé a dónde se ha ido. Pero ya mi mamá ha visto que ha habido una ofensa. Él me ha escupido, me ha golpeado adelante de mi mamá. Le ha hecho eso a la mano y todo. Entonces mi mamá dijo, Carmen, ve a la comisaría, ¿no? Llama a la comisaría. Y lo que pasa es que los de la comisaría tienen muy mala señal. Pero yo también tenía el problema de que yo me pongo muy nerviosa al hablar por teléfono en hindi. Incluso me pasa eso cuando hablo italiano por teléfono. No sé por qué me pongo tan, tan nerviosa, chicos y chicas. Me pongo así de nerviosa porque no es mi idioma, obviamente, y porque estoy comunicando algo muy triste. Entonces no podía hablar. Y les llamaba, les llamaban y no me entendían. Así es que mi mamá me dijo, ya, mi mamá también se estresa porque mi mamá no es nada cula. Mi mamá cuando se nerviosa, está nerviosa y punto. Así es que me dice, ve, ponte la ropa y ve a la comisaría. Yo me espero con los niños. Les juro que me sentí más poderosa que nunca porque sabía que mi mamá estaba esperando en la casa. Mira, este, ay, Chalibal, si a ti no te importa lo que estoy hablando, no me mires. Y es más, ahora mismo te voy a bloquear. Yo lo siento. Si no te gusta lo que yo estoy hablando, ¿no? Mejor no le vayas a, este, a ver, espérate. Si a ti no te gusta lo que estoy hablando, quizás porque eres amiga de mi ex marido. Lo segundo también, porque lamentablemente, ay, no, espérate que ahora, ahora, espérate. Entonces, lamentablemente es que muchas personas como tú, lo que quieren hacer es, este, o sea, si eres amiga de mi ex, es quedar bien con él. Y si no, eres amiga de las haters. Que en los dos casos, que en los dos casos es comprensible tu odio, ¿no? Y que no te gusta escuchar la rap. Pero yo como me molesta que me pregunten lo mismo y me molesta que la gente piense y no sepa la verdad, pues yo los cuento. Bueno, en fin, ya lo bloqueamos, no se preocupe. Entonces, en fin, yo fui a la comisaría, pero fui tan fuerte porque sabía que mi mamá estaba cuidando a mis niños y no existía persona que pueda cuidar a mis hijos como a mi madre ni mi hermana. Entonces, yo fui, me fui a la comisaría y encontré a la familia perfecta. Y yo, yo de verdad que ese día me puse súper bonita porque de verdad, ese día me arreglé muy bien porque mi mamá no le gusta verme fea. Mi mamá apenas me levanto, ya me está aquí de poner maquillaje y todo porque no le gusta que ande. Yo tengo la piel muy pálida, entonces mi mamá siempre me dice que no es bueno salir con la piel tan pálida que la gente cree, pues, tan ferma, ¿no? Entonces, justo ese día yo me había ido súper linda, todo. Me fui a la comisaría y los miré ahí a la familia feliz. Él había llamado rapidísimo a su hermano, que no es un buen abogado, pero ha estudiado derecho y, bueno, y lo llamó para que lo defiendan cualquier cosa. Había llamado a su mamá y a su cuñada, que su cuñada y mi cuñado ya me la debían y ya sabían que yo ya no era la chica que estaba con pijama que la que habían botado de la casa ni a la que estaba recién salida del hospital, sino que sabían que se estaban metiendo con un demonio ahora porque yo había ido, les juro, con unos jeans, con un top, con una jacket, así súper linda yo. Y, este, a Fiela comenzaría y los miré, y los miré y les dice, bueno, algo así. Y el señor se había quejado contra mi mamá, imagínense, habían dicho que mi mamá y yo les habíamos hecho algo. Era la frescura de la frescura, ¿no? O sea, después de lo que él ha hecho, ay, discúlpame que ahora voy a poner el cargador, él estaba diciendo, Yash Nácaro, él estaba diciendo algo diferente, ¿no? Casi, casi era el pobre a quien le estaban haciendo daño. Pero el policía, que ya me conocía y ya nos habían conocido de mucho tiempo, me dice, no te preocupes, no te preocupes, ya sabemos que el que te ha pegado es él. Mejor un policía te está esperando en tu casa. Entonces yo digo, ¿de verdad? Bueno, también es que me había golpeado y yo tenía una marca acá horrible. Entonces, esa marca era de algo que me había golpeado justo cuando yo me había caído. Cuando él me tiró al piso, me caí, caí con fiebre. Estoy trabajando. Y bueno, ya. Entonces, yo tenía esa marca y le digo, miren, o sea, él cuando quiere viene y me pega y ustedes no hacen nada, ¿no? Entonces me dijo, no te preocupes, ve que nosotros ya mandamos a un buen policía a tu casa. Y cuando yo llego a mi casa, había un policía. Antes de irme de la comisaría, les dije, ahora sí se equivocaron. O sea, les dije a mi ex familia, ¿no? Yo no soy tonta. Pero, ¿qué te hemos hecho? Me dicen con su cara de tristeza. Yo les dije, mira, si yo quisiera, les metería preso a todos ustedes. Y a mi suegra solamente le dije, qué vergüenza. Porque el día que le haga eso a su esposa, a Yash, se queda sin mano o sin piernas. Pero yo solita se las corto. Porque yo no le podría apañar a mi hijo ser tan maricón, ¿no? Entonces me fui. Me fui con la cara un poco así calmada. Ya un poco llorando. Porque había sacado muchas fuerzas, mucho coraje. Y cuando llegué a mi casa, había un policía. Mi mamá no sabía cómo hablar con el policía. Me daba risa porque la risa me da pena. Dije, no sabía hablar con el policía. Pero trataba de mi mamá. Y de mi mamá sí que estaba con muchos nervios, con mucho llanto. Yo llegué y le expliqué todo en hindi. Y me dijo, escribe acá tu nombre, firma. Y escribe el nombre de tu mamá. Entonces escribimos el nombre de mi mamá. Y en una, ¿no? En una, él se quedó, no sé si se quedó preso, chicos y chicas. Porque lo que me contaron es que sí, se había quedado preso por tres días. No sé si se quedó preso la segunda vez o la primera vez. Espérenme que tengo que conectar esto. Pero bien, como ustedes saben, el que fue a la comisaría primero fue él. A él nadie le mandó a ir a la comisaría, ¿no? Pudiera, pudiera haberle pedido disculpas a mi mamá, irse de lo más, no sé, como un caballero. Entonces lo metieron preso por tres días, pero nuevamente salía porque pagaba la fianza y ya está. Entonces yo a mi mamá le dije, mamá, mamá, ya cálmate. Pero mi mamá siempre que tocaba en la puerta sonaba un carro, le daba un miedo. De todas maneras la pasamos muy bien. Fue la semana más bonita que ha pasado en la India porque la primera semana que fue en el 2012 la había pasado fatal. Pero esta última semana ustedes pueden ver cuando mi mamá llegó acá en la India. Yo no, bueno, acá no, allá en la India yo no les conté nada a esto a ustedes. Porque hay cosas que uno dice, no, no quiero contar, ¿no? Salvo cuando ya les ha pasado, cuando uno ya se puede calmar y contarles como ahora les estoy contando. Cuando uno les quiere más o menos explicar para darles un mensaje que ustedes mismos no se dejen. Y que, bueno, sí, como ustedes saben, tener a alguien cercano que te quiere mucho es importante siempre. Siempre apoyarse a su familia, a las que tengan, a los que tengan cercanos. Porque aunque dicen, ¿no?, que un amigo es mejor que una familia, la sangre es la sangre. Y eso es un lazo que siempre te va a unir a la persona. En fin, luego de eso lo metieron ahí, no sé si preso o no sé si pagó la fianza, pero me contaron que por tres, cuatro días estuvo así. Yo llegué a mi casa, por esa semana mi mamá luego se fue. Yo estuve bien hasta el mes de marzo. El mes de marzo, no, chicos, sí, al inicio del mes de marzo. Yo me puse como meta en el mes de marzo, más que todo meta, es que yo iba a sacar a mis hijos los papeles, iba a sacar los papeles y que iba a viajar. Puede ser a Perú o Italia, pero me iba a ir solamente por un mes. Luego iba a volver porque quería mostrarle al mundo lo que yo ya era por hace dos años y más. Si yo pago mis cuentas, si yo cuido a mis hijos, si yo me las juego sola, si a mí él incluso ha hablado mal de mi negocio, ha hablado mal de mis videos, o sea, me hace trabas por hasta cómo trabajar. Si él me ha hecho todas las modaciones que me ha hecho, ¿yo por qué le voy a tener respeto, miedo a lo que ustedes quieren tenerle? O sea, incluso si alguien te diera dinero para tus hijos, tampoco. Tampoco, cuando uno es libre, cuando uno se acabó una relación, eres libre, él es libre. Incluso antes, cuando uno está en una relación, también es libre, porque tu libertad te dice, quiero estar contigo, quiero pasar mi vida contigo. Pero cuando mi libertad dice, tampoco quiero, es no, es no. Entonces, yo ya dije no. En marzo, chao. Y una de las cosas que en la India se hace más, Yash, Yash, please, Nácaro, Barjao Bar Keltie, Ida Nácaro. Entonces, yo dije no, yo voy a viajar, porque en la India lo que se hace mucho es viajar. No hay pubs, no hay fiestas. No hay fiestas, no hay lugares donde dices, oye, me voy a un pub, me voy a distraer con mis amigos, nada. O sea, en la India no hay caso, no hay eso. Lo único que la gente hace más que todo es viajar. De repente irse a unas 4 o 5 horas donde está el desierto o a las Hill Station, en donde de repente llueve un poco. No, entonces yo me iba ahí y fue mi primer viaje que fui a... Bueno, chicos, luego les voy a leer. Gracias, Clara, por lo que me escribe. Súper lindo. Y Lisette también. Un beso para todos ustedes. Luego les voy a leer, no se preocupen. Así es que estamos escuchando toda esta historia. Yo me fui a Udaipur. Si me fui con alguien o me fui sola, eso a nadie le importa. Menos a él, con la persona que ya lo había terminado. Y ustedes saben muy bien que nuestra relación, ¿cómo era? Yash, no lo hagas, por favor. No, no lo hagas, Yash. Debe eso a Yana. Yash, por favor. Entonces, yo decidí ir a Udaipur. Udaipur es una ciudad hermosa que es donde vive nuestra amiga. A ver, a ver si me estoy olvidando de ella. ¿Cómo se llama la que tiene el canal? Ay, no es que me olvido de ella. A ver, es que la que tiene el restaurante mexicano. La que tiene su otro canal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, dígame el nombre. Disculpe que no es que me haya olvidado de ella, pero es que de verdad es que no hemos hablado mucho. Yo he cambiado de celular. Pero es una chica que tiene, es una mexicana. Este, en fin. Es una mexicana que tiene un canal de YouTube y gracias a ella todos nos conocimos. Laura, Laura. Entonces, bueno, fue la primera vez ahí, no conocí a Laura todavía. Creo que fue en el segundo o tercer viaje que conocí a Laura. Pero con el primer viaje yo fui de sola. Y disfruté mucho Udaipur. Dejé a mis niños con Rina. Rina, Rina es su nombre. Rina, sí, Rina. Rina era su nombre, ¿no? Sí, en fin. Es que se me ha olvidado. Dios mío, Krishna, perdóname. En fin, yo fui, este, dejé a mis niños con Rina. Los viajes de Yodpura a Udaipur son así, en la mañana o en la tarde. Pero obviamente si quieres ir a disfrutar un día, tienes que ir en la mañana. Y ya el bus vuelve en la noche. Es decir, vuelves a Udaipur en la madrugada. Yo había dejado a mis niños con Rina. Y allá en la India, tener una nana, tener una babysitter es casi, casi tener una mamá. Y es raro que alguien contrate babysitters, pero las que se contratan son como mamás. No están viendo el celular, no están en los videos, están concentrados en los niños. Y, pues, yo quería hacer ese viaje por varias cosas. Primero es porque me encanta viajar. Había dejado mis sueños hace mucho. Dos, quería hacer los mejores videos, ya no tan aburridos en la India y eso. Y tercero era que yo estaba libre y quería demostrar al mundo que yo soy libre. O sea, yo me pago un chocolate, yo me pago una pasta, un arroz, un lo que sea. Y no me puedo pagar un viaje. O sea, si me da la gana, me lo pago porque a mí nadie me está manteniendo. Entonces, yo me fui. Y lamentablemente en la noche me llama Rina y me dice que él había llegado a la casa y que ella había agarrado rápido a los niños y se los había llevado a su casa. Porque el primer miedo que ella tenía es que él se los lleve. Él, chicos, él nunca ha hecho nada de agarrar a mis hijos, de lo que sea, porque él ama a los niños. Y quiero que esto, cual persona que se atreva a hablar de que él adora a los hijos y que está sufriendo por los hijos, se meta a este video de acá. Él lo hacía para que yo me quede sin posibilidad de estar con mis hijos, pero también para que nadie, nadie me ponga a ayudar y tercero, para que yo me quede con él. ¿Cómo una persona que se ha separado por dos años a la que tú no mantienes, a la que tú no mantienes a los hijos, viene a decirte por qué ha salido a la esquina o por qué ha salido de una fiesta? O sea, ustedes tuvieran la frescura. Chandel es un chico que siempre me ve, es chico, es un hombre. O sea, ¿de dónde sacas esa frescura? ¿Cómo le dices al policía? Oye, mi esposa, oye, ¿con qué, con qué, no? Frescura le vienes a decir, esposa, si tú hace rato que no ibas con ella, le tienes muchas denuncias, no pasa manutención, tienes una denuncia de violencia doméstica, has estado preso por tanto daño que le has hecho y ahora le llamas esposa. O sea, me estaba vigilando. ¿Te llamas? Ahí siempre digo Tapatia Plus. Dime cómo te llamas, porque de verdad me encanta que estés en los viví en vivo, siempre lo estás, pero no sé tu nombre. De verdad, me estaba vigilando. Y yo sí, la verdad es que Rina me ayudó mucho porque Rina se llevó a mis niños. Y Rina era católica, no, católica no, cristiana. Y en eso lo que nos parecemos los que somos vaixnavas latinos o vaixnavas occidentales, es que tenemos mucho de la base cristiana. Para nosotros todos son iguales, todos, ¿no? Para los vaixnavas extranjeros, más razón. Lamentablemente, los vaixnavas indios todavía tienen su cultura india muy así, muy de castas y todo. Pero el vaixnava, el vaixnava peruano, el que llamaba Hare Krishna de todos los países, no, para nosotros todos son iguales. Entonces, yo con ella me llevaba muy bien porque tenía su cultura india, que es muy parecida a la cultura hindú, pero era cristiana. Entonces, eso era muy bonito. Y ella se llevó a mis niños. Yo llegué justo a las 3 de la mañana y me llevé a mis niños de su casa y dijo, voy a mi casa. Pero yo pensé que él no estaba ahí. Cuando yo llegué, cuando yo llegué ahí, cuando yo llegué afuera de la casa, la casa estaba cerrada. Él estaba adentro y no la quería abrir. Él ya lo había hecho antes. Pero, pues, su vida se destruyó desde lo que lo hizo. Entonces, esta vez yo dije, bueno, yo no soy tonta. Había un muro frente de mi casa, al costado de mi casa. Imagínense que esta es mi casa, al costado está otra casa y acá hay un muro que lo dividí, que era súper alto. Yo no sé cómo agarré fuerzas, pero yo dije, a mí esta vez no me la haces, ¿sabes? Felizmente mis hijos estaban con zapatos y todo, porque la primera vez que me votó, mis hijos estaban sin zapatos, o sea, que me duele más. Pero esta vez dije, ah, te equivocaste. Me subí al muro. Me subí al muro y salté. Salté. A ver, vamos a bloquear a esta persona, que si tú quieres insultarme, pues, primero, ya sabes, si vives acá en Italia, ya sabes dónde me encuentras. Y, segundo, es que hay que ser más hombre, ¿no? En fin, bueno, yo salté y, lamentablemente, me caí. Pero no era una caída así que me dolió tanto, pero porque yo, porque obviamente uno vive el dolor, ¿no? Entonces, me caí y le enfrenté y le dije, ahora, ¿tú crees que vas a cerrar la puerta? Y me dijo, no, no voy a cerrar, voy a hacer entrar a mis hijos. Mis niños estaban afuera. Yo, obviamente, entré para abrir la puerta. Lamentablemente, ya los vecinos se habían percatado un poco, pero la gente que se despierta en la India, más o menos los mayores. Y el muro, la puerta de mi casa, de mi casa, la puerta grande era la mitad, era cerrada, o sea, no se veía nada. Y la otra mitad era transparente, o sea, se veía todo. Él me golpeó acá, o sea, me hizo, como yo caí, se aprovechó y me golpeó ahí, pero no más podía. Pero la gente no podía ver. Entonces, yo pedí ayuda, pedí ayuda y él decía, no es mala y todo, y con la llave me hizo mucho daño. Yo tengo todavía la marca. Ustedes, cuando veis mis videos, siempre van a ver una marca acá, y es la marca de mi vida. O sea, yo la veo y recuerdo lo que él me ha hecho, porque ese día me golpeó como jamás me habían golpeado en este mundo, jamás. Este, entonces yo, la verdad es que estaba casi inconsciente, pero mis hijos estaban fuera. Y yo dije, no, o sea, este de acá no es mi esposo. Yo hace tiempo que me he separado y todo. Y, bueno, en fin, yo lo que hice es que enfrentarme a él, él me golpeó mucho de todas maneras. Lamentablemente, Rina, Rina había llegado recién, recuerdo, porque ella estaba con mis niños. Claro, ella vino conmigo, ¿no? Me acompañó, vino en la mototaxi con los niños. Y yo le dije, si lo encontramos, te vuelves con mis niños, porque yo no quiero que, pues, mis niños vean esto. Lamentablemente, no era así, porque mis niños estaban fuera con ella, fuera. Ella miraba todo lo que pasó. Rina entró con los niños. Dentro de casa me golpeó más, justamente porque la gente ya no miraba y no podía entrar. Y él le decía que no pasó nada. Yo, obviamente, traté de defenderme. Yo no es que no tengo manos. Tengo manos y soy bien mala cuando quiero serlo. Pero yo ya no podía más. No sé si ustedes pasan que ustedes lloran, están heridas. Ya no les sale, les duele el pecho de tanto dolor. Y ya no pueden más. Yo no me quedó otra que ir a la comisaría. Fui sangrando, porque esta parte sangraba mucho. Pero también es que ya no podía más, señores. Llamé a la comisaría. Y saben que algo bueno que Krishna me ayudó, la comisaría anteriormente estaba como que a unos 10 minutos en mototaxi. Pero adivinen qué. Justo una semana antes, la comisaría se mudó a dos cuadras de mi casa. Dos, tres cuadras de mi casa. Y eso fue, es algo de Dios, ¿no? Algo de Krishna. Pero igual, de todas maneras, los policían, algunos eran nuevos. Yo tenía que explicarles todo. Y nuevamente, yo era, pues, de repente, porque él decía, ¿no? Él tenía que decir, no sé que ustedes están hablando, están explicando algo. Y el hombre dice, pero es mala. Pero sale de viaje. Y dijo a mis hijos, ¿no? Ya él había ido a la comisaría ese mismo día en la mañana y les había dicho a los de la comisaría que yo había salido de viaje y que había dejado a los niños y que soy una mala madre. Y el de la comisario, bueno, Rina le dijo, ¿no? Es lo bueno. Las mujeres cristianas de la India, uy, los hombres le tienen miedo a ellas, ¿sabes? Porque ellas se saben defender. Es lo único que más valoro de ellas es que no se deja maltratar por nadie porque consideran que son iguales que las personas y eso es una de las cosas que me gusta mucho. Y, bueno, ella le había dicho al comisario, él no le paga nada. Yo soy la que cocino y la que me da plata a mí para cocinar es la señora. La que paga la escuela es la señora. La que paga la luz, el agua es la señora. Así que, por favor, este, y si la señora ha salido, ha salido a lo que ha querido salir, me paga por cuidar a los niños. Y felizmente el policía le dijo, oye, ¿tú hace cuánto estás con ella? ¿Hace cuánto no estás? ¿Tú quién eres? O sea, chao, ¿no? Y no te puedes agarrar a los niños porque la mamá no viene. Chao. Pero ese día, ese día volvió a venir la policía. Esta policía era nueva porque el jefe no estaba. Era del mañana. Eran a las 5 y media de la mañana. O sea, que eran muy pocas policías. Y él le contó lo mismo, señores. Ha dejado a mis hijos una mala persona, bla, bla, bla. Y yo ya no tenía, estaba dolorida. Aparte que me había golpeado, llorado. Ya no podía más, mi dolor, mi dolor era demasiado. Y yo tener que contar lo mismo. Felizmente el policía notó que algo estaba mal en él. ¿Saben por qué? Porque después de que habla tan mal de mí, se cambió, se bañó y se fue al altar. Se fue a rezar. Y eso no es sano, pues. Tú no vas a pegarle a tu mujer. Y una mujer no va a ser loca de llamar a la policía porque tú le has pegado. Y luego se va a ir a rezar. Yo, chicos y chicas, no rezo casi. Casi no rezo, no soy muy religiosa. Les enseño a mis hijos lo de la religión básica. Porque ya verán cómo sean ellos. Lo único que me gusta es la base de mi religión. Es decir, no hacerle daño a nadie porque no me gusta que me lo hagan a mí. Y es lo que más, más respeto del hinduismo. Pero de ahí no soy religiosa. Nunca me van a ver rezando. Va a ser bien raro. Y cuando yo lo hago va a ser algo muy especial. Y más que todo lo va a ser llana. Y pues es la niña de mi casa. Si le gusta, qué bueno, ¿no? Pero no agarrarte de la religión para hacerle daño a otro. Y aparte que nuestra religión, las mujeres, la entidad femenina, es la entidad incluso más importante que el mismo Dios. Entonces, ser tan fresco de golpearle a tu mujer y luego irte al altar. Luego de eso le digo, este, Rina, pásame mi teléfono. Yo tenía dos teléfonos. Uno que recientemente había arreglado y otro que yo tenía. Él agarró ese teléfono y se lo llevó. Y Rina me dice, no está. Y justo el policía estaba ahí. Y el policía le dijo, yo le dije, dale el teléfono a ella. Es su teléfono. No se lo voy a dar. Y les voy a decir algo que a veces yo tengo que explicárselos hasta mi novio, de verdad. Yo le tengo el máximo respeto a los policías por el tema de que yo no hago lo que ellos hacen. Yo he estudiado bien sentadita. Yo he estudiado en mi casita, bien cómoda. A mí nadie me ha tratado como si estuviera en la guerra. En cambio, ellos sí. Para entrenarlos los tratan así. Ellos no tienen siempre días festivos. Entonces, yo a ellos los respeto demasiado. Y creo que lo básico cuando estamos niños respetamos a los policías. Creo que es lo que nuestros padres nos enseñan. Entonces, él comenzó a decirle, no le doy, punto. Y él le dijo, le das o te meto preso. Y no me lo dio. No me lo dio nunca. Pero por eso lo metieron de nuevamente preso. Pero lamentablemente, como los policías no sabían nada de mí y como este problema fue en la madrugada, nos llevaron a los dos a la comisaría. Yo llamé a mi embajada nuevamente. Y la policía nuevamente, o sea, la policía obviamente se había dado cuenta que está tratando con un malcriado porque primero es que le había dicho que no le va a hacer caso, no me va a dar el teléfono. Él le decía, oye, no es ni siquiera tu esposa. O sea, hace rato que ya no están juntos. Tú no vives acá. Tú no te puedes venir a agarrar todas sus cosas. A ver, a ver. Dani. Quiero saber quién es Dani primero porque sí. A ver, vamos a ver quién es Dani. No, no a ver, vamos a ver. Si es tan bueno va a comenzar acá a decírmelo a mí cuando yo esté acá. Pero bueno, en fin, vamos a luego leerlos, ¿ah? No se preocupen. Ni se, ¿cómo se dice? ¿Quién está diciendo esto? Vamos a hablar, vamos a ver quién, quién es cada quién, ¿no? Cada persona. Espéranse. Bueno, Dani, no sé quién es, pero obviamente no es una persona que me conozca a mí o a mi ex esposo. Así es que si ella dice inventar, quiere decir que no me conoce, no sabe y a mí no conoce a mi esposo, a mi ex esposo. Entonces vamos a dejarlo así. Pero no se preocupen que para todos hay pruebas. Entonces en algún momento cuando a mí me plazca y sobre todo cuando terminamos nuestra historia vamos a saber quién miente y quién no miente. Porque tú puedes decir que yo miento, pero vamos a ver pues si de repente un país como Italia o un país europeo me pueda creer a mí. ¿Y por qué me tiene que creer a mí? Porque tengo cara de pobre, de buenita, de veras. ¿O porque yo tengo que traer todas las pruebas para que me crean? Piénsalo. Eso primero para responderte. Segundo, que si no me quieres creer tampoco es que hago este video para que me creas tú. Es para una persona, es para un grupo de personas que realmente le pueda servir. Y si no te sirve a ti, pues no es en tu lugar. Tres, me da mucha pena ver tu foto y saber que sonríes con esa cara de mala y encima tienes las ganas de decirme a mí si yo digo o no digo la verdad. Entonces, de veras que no es tu lugar. Sí, en fin. Vamos a ver quién más. Bueno, vamos a, ya está. Ya estamos, ya sacamos a esta persona. De todas maneras, sigamos con esto porque vamos a terminar. Entonces, luego de eso fuimos a la comisaría. Obviamente, aunque pasaron muchas horas, chicos y chicas, a mí me dieron la posibilidad. Gracias, Trinidad, un beso. Trinidad, Juan Molivares. Pero no, sigamos. Me dieron la oportunidad de entenderme porque ya esto había pasado en dos comisarías y las dos comisarías entendían muy bien lo que había pasado. Él ya había estado preso dos veces. Entonces, ya les habían explicado. Lo que pasa es que esta nueva comisaría es la nueva. Era nueva, nueva y los policías venían de otros lados. Entonces, no sabían. Entonces, le han contado todo a ellos. Ellos finalmente entendieron. Lamentablemente se robó mi celular. Bueno, lamentablemente luego me lo devolvió. Pero, pues, ya había, ¿no? Vigilándome como si yo fuera su esposa, como si. Si tú dices que tu ex esposa es mala, ¿por qué quieres volver con ella? ¿En qué cerebro cabe que, por ejemplo, mi novio, como ustedes le quieran decir, mi marido, ¿no? Mi novio me engaña. Bueno, ya mi marido, ¿no? Se puede que esté casada. Mi esposo me engaña. Yo voy a la comisaría y digo, me ha engañado. Y no es posible, pues, que me engañe. No, lo dejo. Si yo tengo, de verdad, de esencia lo dejo y solamente pido la visita para mis hijos o le paso manutención a mis hijos o si mis hijos no están bien tratados, los quitos. Él nunca pidió ver a los hijos. Nunca hizo una denuncia de visitas. ¿Cómo se le dice eso? Nunca pidió el juez las visitas. Nunca. Gracias, gracias, Juan. Nunca pidió la visita. Nunca quiso dar manutención. Nunca, 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 nunca tampoco me los quiso quitar. Nunca dijo yo quiero a los niños porque ella es mala madre. Nunca. Lo único que decía, ella es mala y está con otra persona porque tampoco nunca ha visto una sola prueba. Solamente es lo que él dice y es lo que se imagina. Y qué bien que te imagines y no te imagines porque eso tampoco me importa. O sea, yo soy una mujer libre y si quiero estoy con el que deseo. Y si no quiero tampoco. O sea, depende de mí. Pero, pues, los policías me dieron la razón y terminamos en unas cosas. Él se comprometió a pagar una nueva casa. Alquilar una nueva casa porque yo no me iba a dar mis brazos a torcer. Me quedaba en esa casa que le pertenecía a mis hijos y le pertenecía a mí también. O me iba a otra casa y esta vez yo no me hacía la buenita ni nada. Tú me la pagabas porque si tú me quieres votar, me la pagas. ¿No? Entonces, así. Yo, de todas maneras, él firmó una cosa porque si no se iba a preso, ¿ah? Nuevamente. Yo la tercera vez que se iba a dar preso, entonces, bueno, en fin. Y firmó eso, pero nunca cumplió. Nunca me pagó la nueva casa. Yo me quedé en esa casa. Y ustedes ya conocen toda la historia. Bueno, ese día se llevó mi laptop que era la única forma de trabajo. Ahora esta laptop es mejor. ¿Saben por qué? Porque es mía y es la mejor marca. Así es que cada cosa que yo me compro, yo me hago, de verdad, me siento que es mi premio porque me encanta saber que algo es mío porque algo me ha costado a mí y es mi trabajo y nadie va a venir a quitármelo. Pero puede ser y él se llevó mi computadora, me la quitó y sabía que con eso yo trabajaba. Pero, de todas maneras, luego me compré otra y es mucho mejor, ¿no? Y, bueno, en fin. Luego de eso, ustedes ya saben qué pasó, chicos y chicas. Luego de eso, bueno, primero les digo que yo seguí viajando. Esta vez me llevaba a mis niños, no por miedo a él, no se preocupe. Más que todo era porque yo también quería que mis hijos viajen porque quién sabe si nos veníamos a Italia o a Perú, quizás alguna vez no volviéramos más. Entonces siempre decía, bueno, me voy a llevar a mis niños, me los llevaba. Una sola vez, una vez les dejé con Rina, otra vez los dejé con Chital, pero era por el tema de que yo me iba a Nueva Delhi a hacer unos papeles y eran como 12 horas de viaje, no eran 4. Y eran sentaditos y no quería que mis hijos sufran. Entonces, bien, yo desde esa yo ya no podía más. De hecho que seguí viajando, conocí, por ejemplo, a Samara, conocí a Jocho, conocí a muchas personas, conocí a mi amigo Rogit. Conocí a muchas personas, muchas personas que me ayudaron bastante a salir de ese momento y también es que algunas personas decían, no, pero Maya, no le tienes miedo, no, no le tengo miedo. O sea, yo casi me muero por él, me hizo cosas que de verdad me mandaron hasta el hospital y yo cómo voy a tenerle miedo ahora. Estoy viva, estoy parada, he peleado por lo que es mío, tengo un juicio, un proceso que va hacia mi lado, hacia mis hijos. ¿Por qué le voy a tener miedo? Lo que hice es que un día me llamaron, que dijeron que ya el papel de Josh, la partida ya estaba lista, me la dieron. Fui a legalizarla un buen día. Luego de que esté legalizada, me fui a la embajada de Perú. Y eso creo que fue el penúltimo paso, eso lo hice con Jocho. Recuerdo que Jocho estuvo ahí, Jocho, si me estás viendo, tomando un beso, te quiero muchísimo porque me has ayudado en los momentos más, más difícil. Entonces fui a la embajada. Por fin el embajador, el nuevo embajador, no, el nuevo cónsul, el nuevo cónsul, a saber toda mi historia, me dijo, wow, por fin, ¿no? Por fin tienes la posibilidad de tener a tus dos hijos. Firmé todo para afirmar que un hijo es peruano, no necesitan la firma de los dos, necesitan la firma de uno, que es el tutor. Bueno, ellos ya sabían todo mi tema. Los de la embajada de la India tienen todos los papeles. Así como yo les estoy contando cuándo y cómo pasó, cada vez que ellos llamaban a la policía hacían un papel en donde decían que habían llamado a la policía, que esta persona peruana se encontraba en este problema. Ellos sabían por qué yo no podía dejar India, sabían que no podía hacerlo sin mi hijo, obviamente. Entonces firmaban y esos son los papeles que ellos tienen. Si ellos me quisieran ayudar, nunca les pedí ayuda. Mi mamá una vez me dijo, llámalos, ellos pueden darle todo el file de todos los problemas y te pueden, porque ha pasado muchas cosas luego, ya les voy en esa parte. Pero nunca les pedí esa ayuda. Pero si yo quisiera, y si muchos de ustedes están tan interesados en saber la verdad, pueden ir a preguntar y en el consulado les dan todos los papeles, ¿no? Cómo fue, cuándo llamé a la policía, cuándo me sacaron de casa. Todo, todo lo tienen ellos firmado y todo. Entonces, luego de hacer el papel de Yash, le sacamos los DNIs, que ahorita no los voy a recoger, pero bueno, ya los voy a recoger luego, cuando tengo un poco más de calma. O sea, no saqué, o sea, hice el papel para los DNIs de los bebés y también mi DNI que se había perdido. Y luego, primero tenía que cambiar el pasaporte de Yana, que era un pasaporte normal, a un pasaporte, ¿cómo se le dice? Electrónico. ¿Cómo se le llama a todos ustedes que están aquí, los viajeros? Es el nuevo pasaporte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver. ¿Quién es Dania? No lo sé, chicos y chicas, no se preocupen que igual. Biométrico. Tenía que cambiar el pasaporte de Yana por el pasaporte biométrico. Si quería, a ver, acá está. Ya, a ver, si quería llevármela acá. Porque para entrar a Italia, hay un poco ahí de los que quieren viajar, tienen que tener el pasaporte biométrico, no pueden tener el pasaporte antiguo. El pasaporte biométrico creo que te lo dan más rápido y cuesta un poquito más caro. Entonces, un saludo para NBB que me dijo de lo del Nelly, Nelly, para Nelly, para Nelly. Y, bueno, entonces, también, pero este pasaporte biométrico demora un mes y medio para llegar a la India. Y luego, primero saqué lo de Yana, el biométrico, y también el mío. Los dos los hice biométricos. Luego volví a Yotpur y después de uno, cuando ya tenía el papel de Yash, fui, lo cambié a peruano y tramité el DNI de los tres y también tramité el pasaporte biométrico de Yash, baba. ¿Y qué más? Ahora te ayudo, Lola. Luego me tocaba esperar un mes y medio, más o menos. Pero ahí no termina la cosa. Recuerden la visa mía que yo no la tenía en físico porque si me la daban, iban contra las leyes de la India, porque una persona que no estaba viviendo con su esposo, no, no tiene, no está permitida tener una visa dependiente o una visa de un año, un año y medio. Entonces, yo no tenía todavía visa. O sea, la tenía, la tenía, pero no me la daban en la mano. Y sin esta visa que tenía en la mano, yo no podía salir de la India. Porque tenía que ser legal y todo tenía que ser legal y yo no podía sacar a Yash de la India si mis papeles no estaban en regla. No sé, después me dicen quién es la persona. ¿Quién es Brenda? Vamos a ver. Corran, 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 corran. Ahí que le alcanzo. Corran, corran. Me da mucha risa. ¿Dónde está Brenda? Vamos a verla. Débora. María. Brenda. Brenda, a mí también me da mucha tristeza. Yo bloqueo a la gente por una relación bien clara, porque son muy desrespetuosos y respetuosos. Y nuevamente le voy a decir, si yo vendiera caramelos o sandalias en el suelo o si yo vendiera flores como muchos bangladechis los hacen y a veces de verdad es que aburren, pero es un trabajo. Yo no te permito que a mí me trates más que me insultes ni nada. Entonces, si yo estoy haciendo videos y si yo hago videos en YouTube que no es tan fácil, tampoco me merezco que me insultes o me trates mal. Insultarme es decirme mentirosa. Insultarme es decirme pu, pe, pe. Entonces, yo no te voy a aguantar a nadie. Nadie tiene por qué aguantarse los insultos. Si tú dices que no piensas como yo, en fin. Este, gracias, Clara. Alguna vez quisiera ir a Uruguay. Es uno de los países que más me gusta y me gustaría conocer. Sí, mis hijos ya son peruanos. Y, bueno, entonces, chicos y chicas, tenía que volver a sacar una nueva visa. Esta vez ya tenía la otra razón, que obviamente ya tenía un juicio. Me dieron la visa en junio. Y luego tenía que pedir permiso para sacar al señor Yash y a la señorita Yana de la India, porque eran menores de edad. Y Yash, más que todo, porque nació en India y era lo más difícil. Pero los de la oficina de migraciones ya sabían mi caso y sabían que yo lo que quería hacer realmente era algo que era justo, ¿no? Si yo quería salir de India, dependía de mí, no, dependía de él. Y, nuevamente, las leyes en la India han cambiado ya, creo que eso fue hace 2 años, que para cualquier papel que tú hagas no necesitas la firma del padre. Para cualquiera, sea pasaporte, lo que sea, no necesitas la firma del padre ni la firma de la madre, porque hay madres ausentes, muchas madres ausentes en la India, porque cuando se separan, la familia de la mamá, de la, imagínense, es como que mi mamá diga, hoy mi hija se ha divorciado, pobrela, la voy a hacer casar de nuevo. Pero ¿quién la va a aceptar con sus bambinos, con sus hijos? Entonces, mejor damos a los niños a su papá y ella se vuelve a casar. Entonces, también hay madres bien dejadas en la India, sobre todo en la India, dejan a sus hijos para volver a casarse. Entonces, no necesitaron la firma de él y me hicieron el permiso. El permiso me lo hicieron exactamente el 25 de julio. Hice mis maletas y salí el 26 de julio de la India hacia Italia. Ya tenía los pasaportes biométricos y ya tenía también, pues, el permiso de Yash, el permiso de Yana. También tenía mi visa por un año, que todavía tengo la visa, o sea, que puedo volver cuando yo quiera. Ya, ya éramos libres. Pero tenía mucho miedo. Y, en fin. A ver. No sé quién. ¿Quién ahí se hizo? A ver, nuevamente. Como dicen, pero, pucha madre, no se pasen. O sea, ya aburren, de verdad. Si no les gusta, no los vean. Yo no entiendo qué deprimente es la vida de una persona que no le gusta, pero ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? Vamos a ver quién es tal Aicha, que ahorita ahí está. Ya. Ya está, chicos y chicas. No se preocupen. Luego de eso, vine, el día 27, llegué acá a Italia. Los primeros días me vine a vivir con mi mamá. No tantos los primeros días, creo que ni un día, porque después mi mamá tenía, ya habíamos conversado lo que yo ya les había contado de lo que teníamos planeado, era el spa. Y el spa es como una casa. Entonces, yo me fui ahí a vivir por casa más o menos un mes, hasta que terminábamos con todos los cambios. Pero, pues, a mí me ha costado siempre vivir de sola. Entonces, ¿qué pasó? A la semana mi mamá me dice, mira, yo creo que lo mejor es que te asegures. Yo lo único que había traído de la India, que era, pues, lo más importante también, pero lo más, o sea, lo más importante, pero estaba en Hindi, era todas las denuncias, todo lo que yo les estoy contando ahora mismo, que estoy hablando con ustedes, que les cuento y que ustedes dicen creo o no creo, pues, yo les estoy contando eso y yo todos sus papeles los traje aquí. Me dijo que me presente, yo me presenté a la, ¿cómo se le dice esto? Que me ayude, por favor, el italiano. Está afuera. Ay, Dios mío, ¿dónde se presentan? Las que viven acá en Italia, ya saben, es un lugar de las migraciones, pero es como la policía, ¿y cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? No, no, no es una embajada. ¡La costura, Caterin! Es así, nos fui a la costura, al lado de, bueno, a la costura, Milano, pero el oficio migración, ¿no? Fui ahí con todos, había gente de todo el mundo, yo con mis dos bebitos, mis dos picolinos. Ya había sacado lo que era el código fiscal, que cada vez que ustedes vengan acá a Italia, tienen que sacar su código fiscal, primeramente, porque se saca la primera semana de apenas llegue, no pueden sacarla después. Fui a la costura, expliqué mi caso, no llevé nada, no llevé ningún papel ni nada. Lo más importante es que si ustedes de verdad huyen de violencia doméstica de su país, o huyen de amenaza, o huyen porque alguien los quiere hacer daño, a ustedes o sus hijos, o de repente son perseguidos políticos, o son perseguidos sociales, lo que sea, cuando ustedes vengan, traigan las pruebas, por lo menos esto funciona en Italia, y segundo, que es lo más importante, es que lo hagan apenas vengan. O sea, si ustedes realmente están en apuros, no es que van a venir acá a Italia o a Europa, y a darse tres meses de vacaciones, porque los primeros meses que te dan son tres meses de, de estadía acá, Tres meses, sí. Entonces, no se hace eso, porque muchas personas pecan en hacer esto. Entonces, yo no, yo la primera semana lo que hice es, luego de sacar este papel que les digo que es importante, fui con mis hijos, hicimos la cola y, 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 este, contamos lo que nosotros teníamos que contar, ¿no? Obviamente creo que todas las gentes van con sus historias, algunos obviamente que mienten, porque pues hay una, hay gente que simplemente quiere salir de su país porque de repente de verdad que acá hay mejores, es cierto, ¿no? Hay mejores oportunidades, la vida es mejor, más calmada, es mucho mejor la vida acá, incluso para los niños. Pero claro, esa no es la razón, o sea, no te van a dar asilo político, asilo, este, humanitario, porque en tu país no haya trabajo, o sea, esa no es una opción. Entonces, hay mucha gente que van a contar mentiras, y obviamente las personas, las oficiales están ahí para preguntarte de todo. Yo al inicio pensé que, ah, ya, fácil, no, te preguntan hasta qué comiste un día antes de salir de tu país de origen, que mi país de origen sería India, porque de ahí salimos, ¿no? No es que he nacido allá, sino en el país donde he salido. No sé qué más, a ver si me estén. Sí, ya. A ver, hacemos un grupo de WhatsApp, no entiendo. Sí, es una visa de ayuda humanitaria. Les voy a seguir contando. Entonces, entré, conté mi caso. Lo primero es que, lo primero que necesitan es una cita. Te dan un papel, que es una cita, y esa es lo más importante. Pero el tema era ese. Yo tenía planeado venir, volver a India en octubre. ¿Por qué? Bueno, yo quería seguir con mi caso, y me creía la más fuerte del mundo, cuando me estaba olvidando, que lo más importante, como lo dije al inicio de este video, el derecho más importante de toda persona, es la libertad. Y aunque yo podía atender mi trabajo, tenía la casa, tenía el apoyo de todos los policías y todo, no tenía libertad. Yo quería llevar de viaje a mis hijos, no podía, porque esta persona siempre iba a poner trabas. Si yo quería hacer cualquier cosa, tenía que tener algún permiso, o alguna palabra de que, ¿dónde está tu esposo? Entonces, yo no podía con eso, cuando el esposo es justamente tu agresor, cuando tu esposo es justo, o ex esposo, era justamente la persona que te hacía daño. Entonces, a mí me dieron la primera cita, y es lo más importante, lo que ustedes tienen que buscar, contar su verdad. Si de verdad salen de una agresión, tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir a la costura, si de verdad salen de una agresión, y salen de su país, y vienen a Italia, por lo menos es una opción para ustedes, tienen que tener una nueva vida, vengan y cuenten su historia, directamente la costura, háganlo en los primeros días, porque es la mejor forma, y sobre todo, si están diciendo la verdad, pues no se van a ir de vacaciones. Entonces, a mí me dieron esta cita, y yo con esta cita andaba, decía, voy a volver a India, pero esta cita era importante, fui en octubre, luego de octubre, te quitan ya los pasaportes, ¿para qué te quitan los pasaportes? Cuando te quitan los pasaportes, es que te dan el respaldo, de que te vas a quedar en el país, ahora el tema es, que no te están diciendo, por cuánto tiempo, porque esto no es tan fácil, entonces te quitan los pasaportes, y ya cuando dan los pasaportes, tienes que decidir, y la decisión obviamente, ya no es que era solamente mía, la decisión era de ellos, yo no podía dejar el país, por un tiempo, entonces, octubre, mi siguiente cita fue en noviembre, creo, no, mi tercera cita fue en la tercera semana de octubre, y esa cita era verbal, y fue la cita más triste, porque obviamente yo ya había perdido mi avión, ya había perdido mi vuelo de vuelta, pero eso no era lo más importante, sino que, a pesar de que todos los papeles yo ya lo tenía, ella me dice, ¿y dónde está la autorización del padre? Que yo no podía, yo no podía pedir el asilo humanitario sin el permiso del padre, yo decía, pero señores, si yo me he escapado de India con mis hijos, yo no tanto, sino que he traído a mis hijos, porque la verdad es que si me quedaba ahí, no sé qué me hubiera pasado, un día era la luz, otro día era el teléfono, otro día era golpes, otro día pudo ser, otro día era las pastillas, o sea, me he hecho muchas cosas, y de verdad que luego de que yo he llegado acá, he visto mi vida, y dije, me pude morir, o si no, ya debí estar muerta, porque ya, ya atentó contra mi vida una vez, entonces dije, yo, de veras, es que, ¿cómo voy a tener el permiso del padre, si justamente, me estoy escapando? pero, nada, ella me dijo que tenía que tener el permiso del padre, que tenía que hablar, ¿qué dice? Ponerle en alerta al padre, ¿cómo es? Dejamiento cuando tú es, este, yo cuando estaba en India, sí, él no podía acercarse a mí, es más, dos veces luego intentó acercarse, y yo llamé, yo apenas me miró, uf, él corrió, porque sabía que yo podía llamar a la policía, y se podía ir preso por quinta, sexta vez, así que, pues, sí tenía una orden, pero, las haters, que son sus amiguitas ahí, sus amiguitas, este, enfermas por los indios, enamoradísimas de los indios, y obviamente, me odian tanto, ¿no? Estaban de su lado, y era como que ahí, ¿no? También, le habían prohibido, les cuento algo que no les había contado, justo cuando hubo este problema de la, de que lo, lo, lo metieron, pues, este, preso, esta última vez, ¿no? A él le prohibieron ver alguna página de hater contra mí, le dijeron, si nosotros encontramos una página hablando mal de la mamá de tus hijos, te volvemos a meter preso, es mejor que firmes esto, y él firmó, y yo se quedó con ellos. Entonces, las inteligentes, las muy mamacitas, las muy valientes, las más cobardes que ya, agarraron y escondieron la página, no solamente para la India, o sea, las personas que están en la India, o por lo menos yo, no lo podía ver, no podía ver lo que hablaban mal de mí, pero pues a mí me importaba poco, ¿no? Tampoco los de Italia, porque ellos sabían muy bien que si alguna vez yo viajo acá y acá yo los denuncio por ciberbullying, no importa donde estén, o sea, igual lo encuentran, ¿no? entonces en estos dos países están bloqueadas las páginas de haters, pero a ellas de verdad, de verdad, de verdad, la desbloquearon totalmente, cualquier página contra mí en la India, no se podía ver porque lo metían preso, y ahí a ver si tus amiguitas te mandaban comida a la comisaría, ¿no? ¿Saben cómo son las cárceles en la India? Primero que te quitan toda la ropa, o sea, olvídate de acá qué derechos humanos, ni qué derechos humanos, te quitan toda la ropa, y después de quitarte toda la ropa, primero es que no te dan de comer los primeros días, todos hacen pipí en un solo baño, y el baño queda justamente afuera de su celda, y es un hueco, y no hay puertas, no hay ventanas, no hay nada, y recuerdo que cuando él la primera vez nos botó en la calle, y mis hijos no comían por tres veces, la comisaria, la policía, dijo, a todas las personas que están ahí, les dejamos comer, pero al señor que está ahí, como no le da de comer a sus hijos, no le den comida, lo más justo, así es que yo creía que de repente sus amiguitas, que tanto las ayudaban en sus páginas de hates, le iban a mandar comida a la comisaría o a la cárcel, es que por esa razón en la India no se veían las páginas de hates, ahora sí lo pueden ver, porque esas chicas siguen ahí de enfermas, no pueden ver felices, pero en fin, todas mineras, soy como maya belleza de la India, bueno, entonces, bueno, chicos y chicas, ya, luego de octubre, lo que hice es que con todas las denuncias que yo tenía, las tenía que traducir, tuve que buscar a una persona que me traduzca todo, tenía que ser una traducción oficial, no por ahí como me dicen, pero maya, por ahí hay Google, no, no tienen que traducir en Google, tiene que ser una traducción oficial, de un traductor oficial que firme, y yo no había, no hay traductor oficial de Hindi aquí en Italia, así es que me consiguió un profesor súper bello, yo él me lo firmó, me costó carito, me costó creo 350 euros, pero valió la pena, les mostré esto, y la próxima vez que fui, me tocó a uno de los policías, súper buena gente, súper lindo, o sea, hacía bromas conmigo y todo, por el tema de que, uno nació en Hong Kong, otro nació en la India, y yo soy peruana, o sea, esto de acá estaba como locos, no, era obviamente una historia real, y la traducción estaba muy clara, porque lo bueno de que las traducciones, ustedes de repente vienen de otro país, de Egipto, de otro país, búscanse un traductor italiano, o bueno, del país donde tratan de ingresar, no, por ayuda humanitaria, porque ese traductor, es como ustedes cuando cuentan un poema en inglés, y un poema en español, ¿cómo cuentan el poema en inglés? ¿Cómo lo cantan? ¿Y cómo lo dicen en español? Con ganas, con sentimiento, con dolor, entonces, pues mi traducción, de todo este folio, que era todo mi caso judicial, al italiano, fue, con todo el sentimiento, y la verdad que se había, ¿no? Entonces, ya no me pidieron la autorización del padre, porque en este papel, en este, en este folio de denuncias, había cuando él atentó contra mi vida, había cuando él tenía una restricción para ver a los niños por violencia doméstica, tenía también cuando votó a los niños de la casa, tenía cuando me llevó al hospital nuevamente, tenía las denuncias en general, que obviamente los denunciantes, y yo no lo sabía, en la India, cuando una mujer denuncia violencia doméstica, y cuando la primera vez que va a la comisaría, va con sus hijos, porque obviamente yo era una ama de casa, y yo trabajaba en casa, pero, o sea, en realidad ama de casa, yo fui con mis hijos, entonces, de ahí los denunciantes, no solamente eres tú, era así, denunciantes, Yana Yain Rojas, Yais Yain Rojas, Carmen Rojas, contra este señor, entonces, ¿cómo le pides una orden, o un permiso al papá, si los propios niños están contra su papá, porque la denuncia va así? Felizmente ellos lo leyeron, y los jefes máximos de la costura, de lo que es migración, me dieron la estancia en Italia, nuevamente este es una recuesta de asilo, no es totalmente el asilo, porque ahora las leyes italianas, se han puesto más duras en la migración, pero bueno, en mi caso es real, y yo no tengo mucho, yo no tengo nada de miedo, no tengo nada que esconder, así es que sigo el proceso, pero bueno, ya con eso yo tengo la residencia acá en Italia, soy legal, mis hijos son legales, tienen felizmente todos los papeles, pueden estudiar, yo puedo trabajar si yo quisiera, puedo abrir un negocio si yo quiero, por ahí hay algunas restricciones que nos pasan a las personas, pero en realidad yo tengo todo lo que ahora puedo tener, puedo alquilar una casa si yo quiero, todo es porque yo logré, miren, me he demorado desde julio hasta julio, agosto, septiembre, octubre, recién en noviembre, cinco meses para que me den este papel, por eso que yo hasta el mes de octubre nunca les dije que me iba a quedar acá en Italia, porque no tenía la certeza de que me den este papel, pero seguro también porque yo quería seguir mi caso allá y no me estaba mirando, como se dice, autoestudiándome a mí para ver, oye, allá yo no soy libre, no porque yo no lo deba hacer, sino porque no me deja ser una persona que está mal mentalmente, y les estoy haciendo daño a mis hijos, mis hijos acá pueden salir de viaje mañana a Venecia o se pueden ir a Bérgamo, se pueden ir a cualquier parte del mundo y nadie va a estar ahí haciéndoles daño, nadie, nadie, ¿me entiende? Y nadie va a estar diciendo de repente si yo me voy mañana de viaje y les dejo a mis hijos con mi mamá, va a venir él y me lo va a quitar, y esa libertad es lo que yo tengo ahora y es porque me la merezco y es porque nadie se merece vivir con miedo. Eva, en realidad por madre soltera lo único que sé es que me dan el apuntamiento, es decir, la cita más rápido, porque en mi caso pues en realidad sí soy la única responsable de mis dos hijos, yo ahora tengo novio, vivo con él y todo, pero todo este proceso yo lo he comenzado sola, yo no vivía con él y la verdad dije cada uno con lo cada uno, él realmente es al revés, o sea él se hace responsable por todos nosotros, digamos que a él si ustedes le preguntan y la verdad es que él actúa así, él se volvió parte de nuestra familia total, pero en mi caso yo no pienso así, porque ya me pasó alguna vez de que le di toda la potestad de mi vida a un hombre, porque mi mamá me lo enseñó, porque en realidad somos una familia bien tradicional, mi abuelo nunca se casó, mi abuela falleció y nunca se volvió a casar por el que dirán y todo, de una familia muy muy tradicional y yo no voy a repetir el mismo plato, o sea discúlpeme, pero de repente puedo ser muy dura, pero yo no hago el papel de idiota nuevamente con nadie, así amé mucho a una persona, así amo, quiera mucho mi dinero, mi dinero, mi trabajo, mi trabajo, mi vida, mi vida, mis decisiones, mis decisiones, entonces yo hice todos estos papeles hace mucho, hace muchísimo, muchísimo desde que yo llegué, no me di ni un tiempo de respiro, todos mis videos, todos los que han visto han sido luego de hacer estos papeles y bueno, lo logré recién en noviembre, yo comencé a vivir recién a finales de octubre creo con él, o sea ya tenía los papeles hechos y cuando ustedes dicen, ah, estás allá por él, no, no es así, mi proceso sigue y siempre va a ser como yo llegué, yo llegué, yo llegué pidiendo a su hilo humanitario, aunque primero llegué por visitar a mi mamá, pero pues ella me dijo que aproveche la posibilidad de repente de sacar a mis hijos de un lugar en donde no podían ser libres, en donde yo no era su madre, en donde yo era nada, entonces felizmente lo hice y quería contarles eso porque ustedes me dicen cómo hice, cómo hice, pues era así, en la India también no necesitas autorización para sacar a tus hijos del país porque pues como les digo, el tutor es el que está con sus hijos, ¿no? y en la India hay casos como les digo que las madres dejan a sus hijos porque quieren volverse a casar, entonces el papá tiene todo el poderío de sacar a sus hijos igual que la mamá, entonces por lo menos eso, lo que sí hay que sacar es una autorización para sacar si tu hijo, por ejemplo, es nacido en India y lo quiere sacar a otro país y tú eres extranjera, ahí tienes que sacar autorización pues porque cualquier extranjero no se puede llevar a un niño que ha nacido en la India, es obvio, ¿no? Pero por lo demás pues es eso lo que, eso es lo que hice y esa es la razón por la cual estoy aquí y ahora voy a leerlos, gracias por escucharme por una hora y 30, pero pues ya ven que les conté de todo, ¿no? No es como en un video donde tengo que editar y cortar las partes en donde me estreso, no me estreso, no, aquí han escuchado de todo, a ver, voy a leerlos hasta un lado, a ver, Mar, no me gustaría regresar a Perú, la primera opción siempre ha sido Perú, pero ¿sabes? Allí también necesitas todo lo que es el permiso del papá, si por ejemplo yo me voy a Perú y como tengo niños súper aventureros, ¿no? Yana se cree Dora y Yash se cree Diego, entonces vamos a querer irnos de repente a Cusco, solamente para sacar a mis hijos de Lima a Cusco voy a tener que contactar al papá, escuchar que me diga pea pa, pepipo pu, que me insulte, que me humille y todo, para que me firme una autorización para sacar a mis hijos de la ciudad, imagínate, para sacarle casi todos los documentos te necesito su autorización, entonces es una de las razones por la que no, segundo, yo soy muy, muy miedosa y lamentablemente hay que decirlo así, yo vivía en Huaycán, yo ahora cuando me voy a Lima puedo vivir en Miraflores, en San Isidro, en donde yo quiera, ¿saben? Porque pues trabajo, tengo mis ahorros, tengo una microempresa y me va bien, y pues también hago videos en YouTube, pero me gusta estar cerca de mi familia y mi familia vive allá, en Huaycán, y la verdad es que no es un tan buen lugar para que mis hijos vivan allá, de hecho que yo soy el lugar que más quiero, porque pues me he acostumbrado, pero no me gustaría que mis hijos vean pues todo lo que se tiene que ver allá, y las personas que viven allá lo saben, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente buena en Huaycán porque pues yo provengo de una, de un colegio, que es Javier Eraud, y era un colegio buenísimo, o sea, las que viven en Huaycán es el mejor colegio donde pueden poner a sus hijos, y yo recuerdo que toda mi promoción eran chicos buenísimos, nada que bueno, buenísimos, y todos tienen su título y todo, pero no quisiera que batallen tanto con la vida cuando tienen la oportunidad de vivir en un lugar un poquito más seguro, ¿no? Me gustaría ser tan valiente como tú, Victoria, de verdad es que yo recuerdo esa vez donde me golpeó y yo ya tenía meses, años, años de pelear, y yo dije yo no puedo ya, y eso que todavía no les he contado otra cosa, que yo se lo voy a contar en otro en vivo, porque se trata de eso, de contar cuando ya sanamos, es mucho mejor, y lo pude hacer, o sea, de hecho que duele tanto, entonces no tengo ganas, y digo yo ya no sé de dónde sacarla, pero se puede, sí se puede, creo que sí te tienes que dar un descanso, porque tampoco es que puedes con tantas, tantas cosas puedes de ahí pelear, 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 no, no siempre, a veces uno tiene que bajar sus armas por un ratito para que luego se ponga peor. Hola hoy mis, hola Clara, hola Eva, ¿qué tengo, qué ayudas tengo del gobierno? Ninguna, en realidad ahora ninguna, porque no la he pedido, si yo quisiera podría pedir una vivienda, que es una vivienda comunal, que te da el Estado, a las personas que están en situación de asilo humanitario o asilo político, pero yo no lo he pedido, también en las que somos madres solteras con hijos, pero yo no la he pedido, porque no la necesito, y nunca me ha gustado depender del gobierno en ninguna de sus formas, porque no lo necesito, de hecho que si lo necesitas, es bueno que lo pidas, luego acá la educación es gratis, y lo que es salud también es gratis, eso es las únicas, también creo que si eres residente extranjero, es decir, yo puedo pedir también que me den como una ayuda monetaria, mensual por mis hijos, por cada hijo, pero tampoco le he pedido, así que les quede bien claro, yo no estoy viviendo por el gobierno, está bien si lo necesito, pero si no lo necesito, creo que tampoco es justo, no es honesto. Maite, un saludo, Clara, un besito, Eva, quizás si te den por madres solteras, si lo leí, Ivonne, feliz año, Nayeli, saludos, desde Juárez, México, te felicito por haber conseguido ser libre, hola Adela, Maylin, nadie se merece vivir con miedo, Mayulín, es cierto, nadie, nadie se merece ni un segundo de miedo por nadie, ni por nuestros propios padres, si ustedes están incluso saliendo, yo conozco una amiga que pidió asilo humanitario, porque estaba justamente queriendo escapar de la violencia de su padre, así es que nadie, ni siquiera nuestros padres nos tienen que hacer sentir que estamos con miedo, obviamente si somos personas buenas, no merecemos que nuestros padres nos estén ahí, pues este, humillándonos, haciendo sentir mal, golpeándonos, no se lo merecen, ninguna persona en este mundo se lo merece señores, de verdad, nadie, nunca hay que callar, así es Lore, Yuveli, un besito, Beli, qué bueno Maya que son libres, Victoria, suerte, tienes que tener a tu familia contigo, yo veo a Josh y digo, no cambio ni un día, ni de dolor, ni de felicidad, que no reemplace el ver a mi hijo conmigo, yo les había contado en ese post en Facebook, que me pueden seguir en Maya Belleza de la India, igual en Instagram, donde yo puse que a veces los veo comiendo, los veo haciendo cosas que nunca me hubiera imaginado allá, sobre todo hacerlas en un país diferente que no sea India, y vale la pena, todo vale la pena porque yo veo a mi hijo, y saben que hubiera sido triste que yo deje a mi hijo en la India, no solamente por dejar a mi hijo, que me hubiera muerto sin mi hijo, o sea, no puedo, yo lo amo, lo veo dormir, lo amo, lo veo comer, lo amo, yo de verdad estoy así enamoradísima de mi hijo, babeo por Josh, porque me ha costado tanto sacarlo de ahí, ha sido tanto sufrimiento, tanto, tanto por mi bebé, pero también hacer de él un buen hombre, no hacer un hombre como el papá, que trata a las mujeres como sandalias, como zapatos, que la mujer le diga alguna vez a Josh, no quiero estar más contigo, y él no la deje vivir, pensar, comer, ya, ahora voy, entonces, no, no, no creo que hubiera hecho algo mejor, no solamente para mí, para mi familia, o para la sociedad, de quedar a un niño, que se porte mejor, que se porte mejor con todos, que no haga daño, por lo menos que no haga daño a una mujer, que de verdad, es que hay que ser bien, mal, ya saben, para hacerle tanto daño a una mujer, y sobre todo que esté sola, pero si no eres casado, eres madre soltera, lo sé, no, Eva, claro, si no eres casada, si eres madre soltera, no, pero también cuando eres casada, te dan el tema de madre soltera, cuando la persona que estás casada, no cumple con su labor, ¿no? O sea, no estás dando manutención a sus hijos, no los cuida, ahí también se les llaman madres solteras, madres separadas también, pero aquí te llaman madres solteras, justamente por eso, porque el hombre nos está haciendo cargo de los niños. Este, luego, ¿qué más? Gracias, BTC Army, Clara Sosa Maya, salúdame desde Uruguay, un beso, los niños se ven muy felices, eso vale para una madre, ah, ya, ¿cómo quisiera ser tú? Yo estoy sola en mi propio país, mi familia, nadie me apoya, ya no sé qué hacer para salir de esto. Victoria, de repente este video te ha ayudado, o lo puedes volver a ver, yo he contado cómo salí de la India hacia Italia, con mis dos hijos, también sola, porque pues aunque cuando yo vine, tengo la posibilidad de que mi mamá me dé consejos de la manera de qué hacer, yo vivo sola, salí con mi propio dinero, no me presté nunca ni siquiera de mi mamá, siempre estuve ahí, así es que me demoré mucho tiempo, así es que no es que ahorita te alces y digas, ya, mañana nos vamos a África, no, tienes que hacer un plan que puede durar mucho, que te puede doler mucho, pero siempre, sobre todo en nuestros países, hay que tener a mucha gente de nuestro país, de verdad, y sobre, sobre todo cuidar a nuestros hijos, yo ahora me pongo a pensar, no sé qué hubiera pasado de repente conmigo, si alguna vez él me hubiera hecho daño, ¿no? Felizmente tuve a todas las policías y todo eso, y sabía a quién llamar, si algo me pasaba, si es que tampoco se crean las heroínas, siempre busquen ayuda, que la policía para eso está, si no son, si no todos los policías son buenos, pero bueno, los policías son, hay buenos y malos, y yo sé que un bueno nos va a tocar, porque si estamos haciendo lo correcto, siempre nos va a tocar un bueno, las madres hacemos todo por nuestros hijos, era así, ahora tienes que ser maya, vivir en Italia, blog, Roberto, no sé en realidad si voy a cambiarlo, nuevamente no es que, no es que no quiera cambiarlo, porque la gente se tiene que confundir, que vivo en la India o algo así, no, no es así, en realidad estoy buscándole todavía un nombre, porque yo no es que me voy a, yo tengo la plena idea de que alguna vez me voy a mudar a otro país, me gusta vivir en diferentes culturas, y es que por eso que no le pongo el nombre, no le cambio el nombre, pero también hay mucha gente que solo me pregunta, porque de repente le gusta otra youtuber, y quieren que ella tenga, ¿no? Me lo han dicho, así me lo han escrito, este, ella hace sus videos, y bla, 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 así que yo no les voy a dar el camino libre y fácil a nadie, de verdad, si usted quiere ganar un lugar en YouTube, hazlo cuando trabajo, no me uses a mí, y yo cuando me sienta cómoda, cambio el nombre. Maya, una mujer empoderada que tomó los pasos necesarios para tener un mejor futuro, gracias Rosen. Dice Doménica, qué bueno que tus hijos estén a tu lado. Betty Isabel, hola Maya, yo trabajo para, es cierto que la cultura de la India es fascinante, pero los hombres por más abiertos que sean al final sus costumbres, es cierto, es cierto, al final ni siquiera los hombres por más abiertos y buena gente que sean, sus padres son los que toman protagonismo, de veras, en mi caso sí puede ser la cultura y todo, porque pues mi esposa era mucho mayor que yo, tenía 40, ahorita debe tener sus 44 años, no, entonces bueno, en su caso era la edad, pero hay muchos chicos que son súper un amor, un amor, imagínense a mi Yasha, hermosísimo, y tuviera padres tan pesantes que les digan, haz así, piensa así, y él no puede ni moverse porque tiene que vivir con los papás, entonces lamentablemente aunque ellos sean lindos, la familia al final pesa. Rocío, yo no te puedo leer, hola Maya, que no me entero, que voy a tu casa de ley, los hijos son para siempre y debajo de un puente, pero con ellos es así, eres un ejemplo, gracias, wow, gracias, Demencial Jazz, Jennifer, ¿cómo estás? bonus de bebé por mí, yo no, no, ahora sí, si las extranjeras pueden pedir, también hay bonus para los extranjeros, los niños italianos, es decir, tu esposo es italiano, el bebé italiano también obviamente, pero puedes pedirlo, ¿no? si de verdad es un derecho, si te pide, mi novio dice, no te faz kifo 80 euros, o sea, no te molesta 80 euros, no, bueno, pero en realidad si no hay necesidad, yo en mi casa no lo quiero pedir todavía, porque no es la necesidad, pero si lo puedes pedir tú. Eva dice Maya, pero no es que no lo necesitas, siempre se necesita eso, bueno, es que de verdad no lo necesita ahora, cuando lo necesite, pues voy a pedir, pídele todo, me dice, con mi bebé, bueno, hoy día tenía un día, esos días en donde digo, ¿por qué estoy embarazada? ¿qué me ha pasado? Mentira, una bro, bueno, sí, algo así, no he tenido ganas de moverme, ni nada, ayer pudimos felizmente ya tener la aseguración y salimos, y todo el camino me la pasé con ganas de vomitar, terrible, no me llevé la medicina que tengo para, bueno, ante las náuseas, fue horrible, de verdad es que hoy día no he querido salir para nada, me la he pasado todo el día recostada, y no es que me guste tanto, pero pues las náuseas no me dejan, a pesar de que ya por unos días yo estaba muy bien, volvieron, pues volvieron las malditas y ahí están, no me dejan ver, no me dejan sentir, no me dejan salir, a ver, te mando un beso, Clara, también, vi que yo puedo volver a la India cuando yo quiera, no es algo que, que no pueda, pero de hecho que Jana y Ash se van a tomar su tiempo, quizás alguna vez ustedes me vean ir a India y no lleve a Jana y Ash, por obvias razones, ¿no? pero sí puedo volver cuando yo quiera, y bueno, y bueno, y Ash van a volver de grandes, y qué pena va a tener que ser enfrentar a tus hijos y decirle, lo siento, porque de verdad es que yo, sobre todo estos niños hermosísimos, por ahí me preguntaron si en Italia hay como racismo por los morenitos, y les cuento algo, cuando yo iba a venir acá tenía ese miedo, es más, estando acá el primer mes también, y saben qué, les encanta ver a los niños, por ejemplo a los africanos, a los niños africanos, sus niños son súper bellos y siempre están ahí como que bimba, bellos, al italiano en realidad les encantan los niños, niño es niño y lo tratan como un muñeco, un muñeco de verdad, todos los niños, y en el caso de Yash, yo lo noto incluso más, pues porque tiene las facciones así de súper de la India, hablando italiano, español, inglés, o sea, a quién no se le cae la baba, así es que no pasa ahí, bueno, cuando quieras venir a Uruguay, pues sí, ya sabes que esa era la Evita, todavía no sabe, no, todavía no sé, pero ya voy a saber en una semana, se los voy a contar, sí, Yash es tan precioso, Yash tiene un hoyito aquí, cuando sonríe, y le sale un hoyito, pero Yana también es una bimba, a ver Yana, come here, la vez pasada hemos hablado con Yash, y hoy día queremos hablar con Yana, es vero, ven acá Yana, mami, ¿qué pasa? ¿Quieren hablar con Yana? A ver, Lucy me dice que su mamá pasó por lo mismo, y ahora se fueron a USA, Lucy, qué buen ejemplo tuviste, gracias Margarita, aquí está esta muñeca LOL, que no le compren a sus hijos la muñeca LOL, porque es una pérdida de dinero, no sirve para nada, no sé por qué, pero como mi hija me tiene ahí, ahí hinchada, la tuve que comprar, pero ahí está, Yana muéstrale tu LOL, es una morenita, es la hermanita de Yash, bellísima, a vero, es bella, bella, y tiene sus lentes, ahí, sí, cuesta un ojo de la cara, ¿yo saben por qué no les regalé eso de Navidad, como regalo de Navidad a Yana? Porque dije, costará 12 euros, 13 euros, ¿no? Ya después, cuando pase por la tienda, se lo compraré, pero cuestan 18 euros, no se las compro más, señores, no más, no le compro, prefiero comprar una muñequita pícola, que le ponga ahí todas sus cosas, no sé para qué es esto, es un espejo, pero todo lo ves morado, ¿cuál es el uso? En fin, Yana, ahí dirá, saps el logo, a ver, ¿qué le quieren preguntar a Yana? Todas sus preguntas serán, para que luego no digan, ay, no hemos hablado con Yana, ahí está. Ya, en fin, aquí está Yana, quieren hablar con ellas, Yana, ¿cuántos idiomas hablas? Cuatro. A ver, dinos, ¿qué idiomas son? ¿Qué idiomas son? I'm Hindi, español, inglés, italiano. Muy bien, gracias, Chandel, dile, hola, Chandel. Hola, Chandel. A ver, saludos a todos los tíos, dile, hola, a ver, hola, hola, tía Vicky, dile. Hola, tía Vicky, hola, tío Cristian. Es mi hermano, se llama Cristian, por eso, a ver, a ver, a ver. Chantio, Frankis. Yana, ¿has olvidado el Hindi? Sí. ¿Has olvidado? No. Un poco sí. Un poco sí, quizás un poco sí, chicos y chicas, pero hay palabras que le tengo que decir, yo no, pero lo recuerda. A ver, ¿qué más? Yana, ¿es difícil? ¿Es difícil hablar tantos idiomas? ¿Es difícil hablar tantos idiomas? No, no. No, no, a ver, no, 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 no es difícil. Un poco sí. Un poco sí, porque la mamá te tiene que decir, Yana, don't forget Hindi. Yana, ¿cuántos años tienes? Te lo pregunta la tía, espera, espera que te digo, la tía Clara, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu idioma favorito? ¿Cuál es tu idioma favorito? A ver. No sé. ¿No tienes un idioma favorito, que no digas, ay, me encanta hablar este idioma? Yo me placeré, a mí me gusta hablar a chineses. Pero no sabe hablar chino, pero quiere hablar chino, me dice, mamá, quiero hablar chino. Bueno, alguna vez, yo le quería meter a clases de chino, a Yana, pero bueno, tengo que buscar una buena opción para meter a hablar chino. Pero a ver, del español, del Hindi, del inglés, ¿cuál te gusta más? Es que de verdad es que no tiene un idioma favorito, le gusta a todos. Pobre que digas que no te gusta el español, mentira, dino cuál es el favorito. Tanto mi favorito es quien es, de cuáles, porque toda la gente. Yana, pero ¿cuál de los cuatro? ¿El español, el inglés, el Hindi? ¿Cuál? Inglés. Sí, le gusta más el inglés. Yana, ¿en qué clase estás? La clase chino, la clase yala. Es que es la clase de prima elementare, ¿verdad? Es la clase de la primaria, está en el primero, pero en la India, ella ya debería estar en el segundo, ¿no? Porque en la India, puedes comenzar tus clases antes, ella tiene seis años, pero en la India ya debió estar en el segundo grado, pero ahorita está en el primer grado y su clase es la C y la yala. ¿En español? C, en yala. ¿En español? ¿Cómo es a yala? Yala es italiano, ¿en español? A. Amarillo. Sí. Amarillo. Gracias, Amarillo. El sí, fue bastante. ¿Cuál es el idioma? La tía te pregunta, Sonrisa te pregunta, ¿cuál es el idioma más difícil? Más difícil. ¿Yala es difícil? ¿Cuánto lenguaje es ya la difícil? Árabe. No, perfecto. Para ti, ¿cuál es el lenguaje más difícil? El árabe. El árabe. Bueno, lo que pasa es que en la escuela de Yana están árabes, chinos y todo, y a ella le gusta el chino porque obviamente nació en Hong Kong y ella debe, cree, dice, yo debo hablar chino, pero no habla chino. Entonces. porque en Hong Kong aunque es chino, se puede hablar en chino, porque vive en qué chino. Yana, tratando de hablarle en italiano. Ya, dice, te gustaría, la tía te pregunta si te gustaría ir a Uruguay. Uruguay queda cerca a Perú. ¿Te gustaría ir? Bien. A ver. A ver, ¿qué más? Sí. Yana, ¿qué música te gusta? Your favorite. Pero es que ella en realidad escucha, a ver, a ver. Wish. A ver, es que ella de verdad le gusta tanta música en italiano, más que todo en italiano y en inglés y en inglés. A ver, ¿cuál te gusta? ¿Una canción que te guste mucho? Chau, chau, chau. Ah, entonces le gusta, ¿sabes qué idioma es ese? Hindi. Ah, le gusta más la música en Hindi. A ver. Yana, ¿te gustaría ir a México? México es un país que está en Norteamérica. No está tan lejos de Perú, pero es un poco lejos. ¿Quieres ir? ¿Te acuerdas de dónde era la tía Sandra? No sé. Ella era de México. Yo andaba, cuando son las picolinas, andaba tan lejos. No, entonces no ha sido ahí, ha sido solamente a Hong Kong, a India, a Perú, a Perú, a Panamá, a Macau, también ha sido, bueno, dice que, Yana, dice, ¿cuál es tu película favorita Disney? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? A ver, se llama la tía, se llama María, la tía María se dice, ¿cómo te sientes en vivir en Italia? ¿Cómo te sientes en vivir en Italia? Bien. ¿Te gusta vivir en Italia? Diles, diles. Sí, me gusta. ¿Y qué te gusta más de Italia? Italia, el resto, no sé. ¿Pero qué te gusta? A ver, ¿te gusta la comida? ¿Te gusta salir a la calle? Me gusta salir. ¿El parco? Me gusta salir al parco, a la calle. Ya. ¿Qué más? A ver, a ver. A ver. ¿Qué confusión con las princesas? Bueno, la verdad es que sí. No, ya no, no, no conectes. It's OK. Tiki, OK, finish. A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven. Que responde, están con la LOL, 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 a ver, a ver. A ver, Yana, a ver, nos pregunta la tía E-mail, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Te gusta? A ver, te voy a dar dos opciones. ¿Te gusta roti sabji o pasta? Pasta. Muy bien, ya saben que, en realidad, Yana le encanta la pasta desde allá, desde siempre. A ver. A ver. ¿Te gustaría hablar coreano? ¿Sabes que es coreano? No, bueno, te voy a explicar, pues no lo sabe, tampoco es que me ibas a ver todo, coreano es. Bueno, Corea es un país, South Korea, it's a country which is next to China, very next to China, and they talk Korean. Would you like to learn? Still French. It's not, it's not the same like Chinese, it's different. Would you like to learn? Bueno. Ay, Mati, que le deje ir a jugar. Bueno, en fin, Yana, ¿want to go play? Say to everyone bye. A ver, a ver, párate, que no te miran, no te miran, como una señorita, a ver. ¿Qué idioma hablen en casa? Todos, todos. A ver, ¿qué va? A ver, la tía, oh, mis saludos a todos. Bueno, Yana, dales un saludo, mándales un beso primero a todos. Y a pieles que se suscriban al canal y que te den muchos me gustos y bla, 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 a ver, dile. Suscríbete al canal, tiene muchos gustos. Y comparte. Y comparte. Ya, dile chau, chau, dile. Chau, chau. Ok, go, 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 go to play. no, no. No se quiere ir, ¿ah? Ella quiere jugar y verlos. ¡Como! Bueno, en fin, chicos y chicas, gracias por vernos. Ha pasado exactamente dos horas y un video súper, súper, súper largo, que de verdad, largo, 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 pero espero, Yana, espero que les haya gustado. Ha sido un video que también les debía porque era importante saber esto. Y pues, nada, chicas y chicas, no se olviden que viene el siguiente vlog, les voy a contar un poco más de mi vida acá en Italia, este, y todo. Ya quiere comer. Yana ya comió, chicos y chicas, yo estoy con ustedes, pero Yana ya comió. Bueno, los quiero muchísimo, les mando muchos besos. No olviden, nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse, comentar, y seguirme en mis redes sociales como MayabellezaDeLaIndia en Facebook y en Instagram. No olviden, si quieren comprar todo de la India, lo que es belleza, mayabellezadelaindia.com y en mayabellezadelaindia.com encuentran todo, todo, todo de belleza. Y nada de la All Surprise porque cuesta súper caro y no vale la pena. Y es la última que le compro ahí. Chau, chau, chau. Chau.